Empezamos a grabar, grupo número E12, clase número 0. Hoy vamos a llevar una clase de muestra, sin compromiso, ¿verdad? Para que me conozcan un poco mejor, porque pues una cosa es lo que ven mía en redes, ¿verdad? Y otra cosa es cómo me pueden ver como profesor. Entonces la idea de hoy es darles un poquito de una probada de cómo sería llevar clase conmigo. Por supuesto que la clase de hoy también se trata en gran medida de explicarles qué es nuestra sociedad, qué es MindShop, porque pues tal vez hay muchas personas que no saben bien qué es MindShop y es algo difícil de explicar. Somos una sociedad de educación continua, primariamente filosofía, pero no solo filosofía. Somos ya una sociedad multidisciplinaria, estudiamos de todo un poco. Estudiamos matemáticas, física, ciencias climáticas y otras cosas. Tenemos subgrupos de arte, de cine, de escritura, de debate, pero ya llegaré a eso. Quiero primero arrancar con lo primordial, que es nuestra sociedad de conocimiento. Entonces déjenme solo les comparto pantalla. Bien, creo que ya pueden ver mi pantalla. Súper. Entonces, originalmente yo hice los ciclos para que se estudiaran de forma en orden, ¿verdad? Primero el de Historia y la Filosofía, luego Ética y la Estética. Pero en realidad ya quité eso, ya pueden empezar con cualquiera de los ciclos. Esa es una de las primeras preguntas que me hacen, porque muchos dicen, oye, Mateo, pues ya quiero entrar a Mindshow, pero, pues, ¿qué pasa? ¿Puedo empezar con la ética? Por supuesto que sí. De hecho, les voy a dar unas clases gratis de ubicación. En este grupo les voy a dar cuatro clases gratis, que son dos tutoriales de debate y dos clases de filosofía griega antigua. Esto va por mi cuenta para que se establezcan, se ubiquen. Vale la pena mencionar que en este grupo, el E12, vamos a tener unas vacaciones. Entonces, no va a estar tan pesado para ustedes. Vamos a llevar cinco semanas de clases, luego vacaciones y luego las otras seis, porque son once. En esas vacaciones, pues, pueden hacer, pues, pueden ver clases que les faltaron o pueden descansar o pueden releer lo que les faltó o volver a ver clases que les faltaron. Yo siempre arranco dando un fuerte agradecimiento a las personas por las cuales estoy donde estoy y estoy logrando hacer lo que estoy haciendo porque ha sido una trayectoria muy complicada. Verdaderamente me siento en hombros de gigantes, ¿no? Empezando por mi esposa, Patricia, que le debo todo. A mi mamá, que también le debo todo. A mi hermano, que me ha ayudado constantemente a través de los años. Estoy, de hecho, estoy a punto de lanzar ahí un agradecimiento a mi hermano en una forma de una beca, pero eso lo lanzaré más adelante. La esposa de mi hermano, que nos ha ayudado mucho a pensar en el pensamiento crítico, en el tema de la psicología. Mis primos, mis amigos de toda la vida. Muchos mentores que me han ayudado. Doctores que he aprendido con ellos. Amigos de diferentes lugares del mundo. Los primeros miembros de MindShop que fueron Abel. Pues, Paula fue de las primeras. Eduardo, Adrián, que hasta el 2018 entraron a MindShop, confiaron en mí. Algunos doctores que están estudiando conmigo. Productores de cine. Pues, mis compadres del tren, ¿verdad? Roberto, Morris, Farid. Algunos amigos de primaria, secundaria. Ex jefes. Por supuesto, mi padrastro. Mi papá. Algunas personas que quisieron invertir en MindShop, pero, pues, a fin de cuentas me resistí. Por lo pronto no hay ninguna inversión que se haya hecho. Personas que me han abierto puertas como celebridades tipo Noam Chomsky que aceptaron platicar conmigo. Pero también doctores a nivel internacional. En Estados Unidos, en Inglaterra, en España. La doctora Carissa Vélez. Gente de las redes, fuera de las redes. De todo un poco. Yo creo que la idea de que alguien hace algo completamente solo se me hace que debe ser superada. Pienso que estamos íntimamente conectados en este mundo. Y parte del mensaje que quiero dar en el ciclo de ética es esto, ¿no? Que debemos de superar esa idea de que estamos solos, ¿no? Porque no estamos. Que el mundo cada vez nos demuestra esto una y otra vez. Y si vamos a pensar sobre cómo actuar en el mundo, el tema de la ética, tenemos que pensar cómo impactamos a las demás personas. Cierro agradeciendo a las personas que están estudiando conmigo, mi segunda maestría, la Universidad de Cambridge, mis profesores, los doctores ingleses por allá. Y, por supuesto, un agradecimiento especial a mi esposa otra vez y a mi hija, Emma Bolson-Ortiz, que tiene tres meses, acaba de nacer. Una gran fuente de inspiración, de amor. A ella le dedico mi trabajo últimamente. Algunas cosas importantes. Anoten este número, por favor. Probablemente ya están platicando con Miriam. Miriam es la persona que me ayuda. Es como mi brazo, pues mi brazo derecho, izquierdo, como quieran verlo, pero entre ella y Elliot, ellos dos son los que más me ayudan para avanzar con MindShop. El teléfono aquí está. Se los puedo poner en el chat si quieren. Tómenle una foto, un screenshot. De todas formas, si me escriben por Instagram o le pican en mi liga de Instagram, le pueden picar las dudas y las va a llevar aquí. Con este número nos vamos a comunicar y desde aquí vamos a mandar los próximos pasos, ¿ok? Ustedes se registraron, entonces ya tenemos su correo y su WhatsApp. Así que no se preocupen, no los vamos a spamear. Solo les vamos a mandar un recordatorio más, máximo dos y listo. Bien. Ahora les pido que, pues, vamos a adentrarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Por favor, si pueden quitar sus celulares, quitarse las distracciones, cerrar ventanas. Uno de los retos que enfrentamos al estudiar así de nuestras casas, ¿no? En educación continua, digital, es que estamos cada quien en nuestras casas y, pues, en nuestras casas tenemos muchas distracciones. Hay que cuidarse, ¿no? Esta clase se trata de dar la bienvenida tanto a la sociedad como al ciclo de ética y me va a tomar, pues, como unos 45 minutos más, más o menos, para dar la clase fuerte aquí de la parte de MindShop y explicarles todo este ciclo. Y luego, pues, yo creo que unos 45 minutos o una hora más para la clase de ética, que sí quiero darles un muestreo de filosofía, ¿ok? Pero hay mucho que entender para llegar a eso. Este es el grupo 12. Quiere decir que ya di este grupo 10 veces. El 11, vamos en la semana 7. Y el correo de comunicación es este, mindshop.marcoaurelio.gmail.com Acá me van a mandar sus tareas. Acá les voy a mandar, por ejemplo, cartas de recomendación, si es que me las piden, o diferentes comunicaciones van a ser por ahí. Las clases van a ser este día y a esta hora. Me refiero a todos los miércoles a las 6 y media de la tarde. Y la clase dura una hora más media hora de mesa redonda. Yo nunca tomo lista. Yo considero que todos los que entran aquí los contemplo como adultos, ¿no? Yo creo que ya pasamos la edad o ya pasamos la época en la humanidad de estar tomando lista. Creo que ustedes son responsables de lo que quieren o no quieren aprender. Sé que se requiere un gran esfuerzo de estar aquí. Y les agradezco. Está la inversión monetaria que hay que hacer para entrar a MindShop. Y está la inversión del tiempo. El tiempo que hay que utilizar. Y en el mundo de la educación, mientras más tiempo uno le invierta, más le saca. No es lo mismo invertir como en un terreno o invertir en acciones, ¿verdad? Que uno solo deposita el dinero y espera, ¿verdad? A que sube valor o que algo pase. Cuando invertimos en educación, pues tenemos que usar nuestro tiempo, ¿no? Entonces, mientras más tiempo, mejor. Hay clases que van a ser un poco más difíciles que otras, pero todas ellas van a tener su debida explicación. Yo no me voy a poner a hablar de palabras que no entiendan. Voy a explicar todo paso a paso. Entonces, pueden estar tranquilos. La semana uno es el próximo... Ahorita les paso el calendario, pero en realidad aquí le puse... No, estamos... Hoy es 26 de abril. El 3 de mayo es la clase uno. ¿Ok? Entonces, el próximo miércoles arrancamos con la primera clase. Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp y se hace después de la clase uno. ¿Por qué? Porque quiero que primero llevemos la clase y luego ya habilito la conversación en el grupo de WhatsApp. Tenemos tutoriales también, porque yo enseño no solo la parte pura de la filosofía, que sería la parte teórica, también enseño la parte práctica. En este caso, vamos a tener unos tutoriales sobre inteligencia colaborativa. La inteligencia colaborativa es un concepto contemporáneo que no es exactamente filosofía, más bien es un campo híbrido, ¿verdad? Multidisciplinario. Pero trata de las teorías y la ciencia de cómo trabajar en equipo, cómo colaborar con otras personas. Porque toda la vida nos han dicho, tienes que saber trabajar en equipo, tienes que trabajar en equipo, pero ¿cómo? Empezamos con el concepto de la empatía, ¿no? Pero bien, ya lo veremos. Y luego nosotros nos vamos a quedar en teoría, vamos a tener una práctica, va a haber unas presentaciones colaborativas. Luego les platico de eso, es un proyecto de medio término. Todas mis clases son grabadas y las voy a subir a un Google Drive, a una nube, y yo les recomiendo que ustedes bajen estas clases y hagan un respaldo. Muchas personas me dicen, Mateo, si estás loco, ¿cómo les vas a regalar los videos, verdad? Mejor réntalos o cóbralos con un servicio de YouTube o algo. No, a mí no me gusta esto. A mí me gusta más la idea, como le dirían a la antigua, de que cada quien tenga copias de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si así ustedes quieren, dentro de seis meses o un año, quieren volver a ver esto, lo pueden volver a hacer. O dentro de tres años, cinco años. Entonces, este curso es para ustedes, es de ustedes, y ustedes me van a ayudar a darlo, porque van a ver que vamos a entrelazar nuestras ideas cuando nos pongamos a ser filósofos. Entonces, aquí repito el número, pero bueno, ya lo tienen, ¿ok? No hay que, ya lo deben tener por ahí. Y por supuesto, les llegó el recordatorio para la clase de hoy. Ahora, el índice de hoy. Cada una de mis clases cuenta con un índice para que vean mis objetivos didácticos y que vean cómo estructuré la clase, ¿no? Hay evidencia que comprueba que si los alumnos observan como un mapa de lo que vamos a estudiar antes y después, ayuda para hacer como anclas cognitivas. Entonces, voy a platicarles un poco sobre el aprendizaje. Es lo primero que voy a hablar. Entonces, voy a hablarles un poco sobre el idioma. Yo les quiero explicar por qué hago esto. Muchas personas se pueden preguntar, oye, Mateus, tú, ¿verdad? He escuchado un poco sobre ti, he visto unos videos, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es tu fin con todo esto? ¿Cuál es tu objetivo? Les voy a contar también la historia breve o no tan breve de nuestra sociedad. Llevamos para ocho años desde que concebí la idea hasta que arrancó, hasta que, hasta hoy. Pero llevamos tres años operando. Llevamos tres años dando clase. Llevo tres años dando clase. Les voy a hablar después sobre este ciclo. Les voy a explicar clase por clase, todas las filosofías que vamos a estudiar. Y después les voy a dar un poco de introducción a la metodología que yo desarrollé. Yo doy clases con una metodología auténtica que fue de mi propio imaginario. Se llama Nietzsche en Sky. Les voy a explicar por qué se llama Nietzsche en Sky y cómo funciona. Arrancó con la idea del, con todo lo del COVID, pero ya se transformó en algo como de segunda naturaleza para nosotros en MindShop. Está acompañada de una mesa redonda. Entonces, Nietzsche en Sky sería cómo doy clase una hora. Les voy a explicar. Luego me doy una mesa redonda. Luego les voy a explicar mi plan a cinco años, que es un Cloud Grid, que son cinco años de filosofía, que le estoy llamando mi curso de filosofía general. Este es uno de los módulos. Total son cinco. Su membresía a la sociedad es de por vida. Antes yo daba solo un año de membresía, pero como crecimos, pues ya les comento que ya le di clase. Bueno, entre yo y los doctores, le hemos dado clase a 1,650 personas. Entonces, ya matriculados a MindShop hay 1,650. Más que nada son personas que yo les he dado clase, pero como sociedad ya vamos para los 2,000. Probablemente este año vamos a superar las 2,000 personas. Entonces, ya somos una sociedad verdaderamente internacional. Y la membresía es de por vida. Ya les explicaré qué significa la membresía. Tenemos una cosa que se llama las cantinas. De hecho, mañana hay cantina. Si se deciden meter y hacen el pago para antes de mañana en la tarde, los invito a la cantina de mañana, que va a ser sobre los neurotransmisores. Vamos a estudiar el concepto de serotonina, dopamina, oxitocina, todo esto. La cantina es como un bar digital. Nos juntamos en la noche, aquí por Zoom. Se quieren tomar una cerveza, un vino y platicamos de ideas. Les preparo un documento y listo. Platicamos, filosofamos. Muy ameno, no se graba. La cantina nunca se graba. Es más bien para conocernos y platicar de estas ideas. Y después ya, cerramos con la plataforma de comunicación. Les paso a los precios y luego pasamos a la clase de ética. Una de las primeras cosas que van a notar conmigo es que yo no soy el típico profesor, el típico maestro. Yo pienso que más bien mi estilo de enseñanza es más como socrático. ¿A qué me refiero con esto? Que yo les voy a traer una clase preparada, por supuesto, como les ha tocado en sus estudios. Pero una gran parte de lo que vamos a hacer es que vamos a colaborar. Yo pienso que los estudiantes y los maestros deben de colaborar. ¿Por qué? Porque diferentes personas buscan diferentes cosas. Entonces, pensar que un ciclo le funciona al que sea, sería ingenuo. Entonces, dependiendo de las preguntas que me vayan haciendo, yo voy a ir direccionando la clase. Claro, la mesa redonda es completamente flexible, ¿verdad? Ustedes la hacen. Vamos a ir construyendo juntos. Vamos a ir tejiendo. Y ciertos temas van a brotar y vamos a irlos tocando y tocando y tocando a través de las clases. ¿Por qué? Porque ustedes están aquí por algo. Por algo se decidieron conectar a una escuela de filosofía, a una clase de ética, ¿verdad? Si observamos las profesiones, las edades y las ciudades de origen que tenemos aquí, van a ver que es un muestreo muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. El sistema educativo contemporáneo, que es una gran parte de por qué decidí hacer esto, irme en contra un poco de cómo se han hecho las cosas, es que en el sistema convencional estamos primero que nada con puras personas de nuestra edad, un rango pues muy chiquito, y puras personas que van hacia la misma profesión probablemente y de la misma ciudad de origen. En MindShop rompemos eso. Les va a tocar conocer gente, pues, de toda América Latina y de todo el mundo. Me da mucha alegría decirles que tenemos miembros en Japón, tenemos miembros, por supuesto, en España, en Inglaterra, en Alemania, muchos lugares de Estados Unidos y en muchos lugares de América Latina. Muchísimos mexicanos, por supuesto, y muchísimas personas del norte de México. Pero a fin de cuentas, multidisciplinario e internacional, también de todas las edades. Y esto genera algo muy interesante, que son diferentes perspectivas. Ustedes van a ver que rápidamente alguien va a decir, oye, donde yo vivo las cosas se hacen así, se piensa así, y es más común decir esto. Van a ver que se hace un tipo de educación internacional. Se enriquecen muchísimo las clases y vamos mucho más allá de lo que típicamente se comentaría en una clase cerrada de ética. Una burbuja, ¿verdad? Entonces, pienso que es algo que deberíamos estar muy orgullosos en MindShop. Yo estoy muy orgulloso de todo esto, ¿no? Yo he aprendido muchísimo. Ha sido un ejercicio intelectual, cognitivo, impresionante. Todo lo que he hecho estos últimos tres años, verdaderamente es lo que más he aprendido en toda mi vida. Más que cualquier maestría, más que cualquier trabajo que he hecho. Sobre el idioma. Todo lo que vamos a hacer es en español. ¿Bien? Somos una sociedad internacional, pero una de las cosas que nos une es que somos hispanohablantes. Otra es que somos muy curiosos. Es algo que he notado. Las personas que acaban de entrar es porque quieren entender, aprender, cambiar y ver diferentes cosas. Entonces, eso nos conecta bastante. Uno que otro término sí podrá ser dado tal vez en inglés o en alemán o en griego antiguo, pero rápidamente lo vamos a pasar a español y explicarlo en español. Esto lo digo porque hay un tipo de vieja preocupación desde mis épocas de Ruthering Bros. con mi hermano, que de repente usábamos muchas cosas en inglés, palabras en inglés, y estaba raro. Pero no se preocupen. Eso es completamente en español. Las lecturas semanales están todas en español, aunque también las tengo en inglés. Si les interesa el reto o la práctica, también están en inglés. Esto es un poco de mi currículum. Ya estoy haciendo una nueva fase de nuestra página de internet en donde va a estar mi currículum ahí explayado y estoy mejorando muchas cosas en nuestra página. Pero les hablo un poco de qué he hecho y hacia dónde voy. Yo empecé estudiando en el TEC de Monterrey, aquí en la ciudad de Monterrey, en el norte, estudiando Ingeniería Industrial y Sistemas. Después de trabajar un tiempo en la industria, yo me decidí cambiar, me decidí mover. Yo no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Yo trabajaba en ventas internacionales en la industria de la manufactura. Primero de vidrio farmacéutico y luego de vidrio en general. Hice dos intercambios antes de empezar en el mundo laboral. Uno en Italia y uno en Brasil, en el sur de Brasil. Ambos enfocados en la ingeniería, en la manufactura, en el mundo corporativo. Tuve una carrera muy buena. En cuatro o cinco años avancé rápidamente en muchos puestos hasta que me contrataron para un puesto en Brasil. Estaba en San Paulo, en la empresa Vitro, empresa mexicana. Aprendí muchísimo, avancé bastante. Pero algo me faltaba. Yo estaba leyendo Platón en mis tiempos libres y a Kant mientras en el mundo del día a día estaba trabajando con cotizaciones y Excel. Entonces dije, hay algo raro ahí en mi vida. Y a través de la escritura, que es algo que pienso que es muy importante, que vamos a escribir bastante en este ciclo. Las tareas, por ejemplo. Y el proyecto final es un proyecto de escritura. Fui descubriendo mis intereses. Y dije, quiero hacer algún tipo de estudio que me lleve a trabajar con conocimiento o con filosofía, ¿verdad? Entonces acabé haciendo un plan muy raro. Cada vez se lo contaba alguien, se reían de mí. Ahora ya no se ríen tanto. Ya están entendiendo lo que quería hacer. Y yo también estoy entendiendo cada vez más lo que estoy haciendo. Entonces mi plan estaba raro porque no podría brincar de ingeniería, de carrera de ingeniería a maestría de filosofía. No se puede. Tuve que hacer un año de carrera de filosofía. Y esto fue en University College London. Y estudié, no solo filosofía, estudié filosofía y literatura europea. Después de un año de filosofía y literatura europea, apliqué a la maestría y me aceptaron, afortunadamente a King's College London. Y ahí me gradué con una muy buena calificación. Me gradué con mérito. Y al final de esta maestría, yo tuve que hacer una tesis. Tienes que escoger una tesis. Yo me acabé inclinando por una tesis sobre tecnología. Me especialicé en la filosofía de la tecnología, como algunos ya saben. Entonces mi tesis fue sobre los problemas éticos y filosóficos de los modelos de negocio basados en macrodatos. Los macrodatos o Big Data en inglés son el precursor de la inteligencia artificial. Entonces esto fue en el 2017, 2018. Ya había empezado a trabajar en todo esto. Claro que después me regresé a Monterrey. No pude trabajar en filosofía todavía, porque ustedes saben que aquí en México es muy difícil. Entonces no quería meterme a una universidad, porque para mí no estaba ahí el futuro de lo que yo quería hacer. Entonces acabé haciendo el podcast con mi hermano y otras cosas. Y aquí estamos, en pocas palabras. Después apliqué una segunda maestría. Primero no me aceptaron el primer año que apliqué. Apliqué otra vez un segundo año. Me aceptaron a una maestría de alto prestigio en la Universidad de Cambridge. Estamos estudiando inteligencia artificial, ética y sociedad. Yo me estoy especializando en la ética. Pienso que es el campo más urgente, pero menos entendido en este lado del mundo, en América Latina. Y creo que hay mucho que avanzar. La ética de la inteligencia artificial tiene, es ojo de una conversación que hay que tener. Y sí estoy preparando cursos, ciclos, como les llamo yo, ciclos de filosofía de la tecnología. Pero para llevar esos, van a tener que llevar primero estos. Sí se va a requerir llevar por lo menos este de ética para llevar los demás ciclos de filosofía de la tecnología. Entonces, ¿por qué hago esto? Yo estoy haciendo esto porque primero, pienso que como humanidad hemos fallado en el sistema educativo. Creo que le hemos atinado a algunas cosas y le hemos fallado a muchas. Una de ellas es la educación. Ahí me queda claro. Si ustedes estudian el sistema educativo, como nunca se ha avanzado, es hasta ridículo. Parece que es adrede. Se podría hacer una teoría de conspiración de que nos quieren dejar sin pensamiento crítico, sin saber avanzar, ¿verdad? Pero claro, también está al otro lado el argumento que es muy difícil enseñar. Es muy difícil conseguir hacer un sistema para muchas personas que se enseñe, ¿verdad? Que estén motivados los profesores, que estén motivados los alumnos. Hay una gran complicación ahí. Hay en presupuestos. Entonces, yo decidí crear MindShop, que tiene dos fuertes elementos. Está el elemento cognitivo, intelectual y está el elemento social de conocer a las personas. Y esto lo hago porque pienso que la vida me ha tratado en algunos momentos mal, en algunos momentos bien, pero por las partes buenas que me han tocado, pienso que tengo un deber de regresar al mundo. Entonces, ese es mi motivo principal. Por eso me pongo a trabajar tanto y me dedico tanto. Y además porque amo lo que hago. Logré, pienso que hay pocos afortunados que logran trabajar con lo que aman. Me considero uno de ellos y es algo que quiero compartir con el mundo. Y por supuesto, porque estoy estudiando Inteligencia Artificial, porque pienso que es algo que nos está impactando profundamente, lo conozcamos o no. Cada vez más va a aumentar este impacto. La maestría que estoy haciendo es parte de un centro que se conoce como el Leverhulme Center for the Future of Intelligence. Es el centro Leverhulme para el futuro de la inteligencia. Y estamos explorando el impacto de la inteligencia artificial. Es un esfuerzo de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, la Universidad de Berkeley en California, el Colegio Imperial de Londres y el Fondo de Inversiones Leverhulme Trust. Si piensan que hay Big Tech por ahí, no, está muy diversificado, dividido. No es como que Google o Facebook están pagando esto. No, sería una tontería, ¿no? Porque no sería un espacio crítico. Este lugar es un lugar altamente crítico. Si vieran las cosas que dicen los profesores, si vieran las cosas que dicen los alumnos, se pone muy, muy bien. Entonces, realmente pienso que la inteligencia artificial es lo... Ya nos tocó el Internet. Eso es lo siguiente que viene fuerte. Y estamos como si fueran los años 90's. Otra vez, pero con inteligencia artificial. Y vaya, hay mucho impacto y hay mucho que estudiar de la ética de todos estos sistemas, ¿no? Pero bien. ¿Cuál es nuestra visión? Y esta visión no es como que yo un día me levanté y la hice. Esta visión la escribí junto con la sociedad. De hecho, si quieren ayudarme a escribirla, porque la seguimos trabajando, pueden escribirnos a mindshot.vision.gmail.com y nos pueden mandar ideas, ¿verdad? Hasta ahora tenemos esto. Nuestra visión es ayudar a formar personas bien integradas a través de la educación continua, promoviendo el pensamiento coherente, libre e independiente de agendas externas. Entonces, aquí no se preocupen porque no nos vamos a meter en el espectro político. No les voy a decir cuál es la forma correcta de hacer política. Se me hace irresponsable de mi parte porque mi rol como profesor es que ustedes entiendan. Ese es mi rol, ¿no? Entonces, estudiamos filósofas y filósofos de todos lados, ¿verdad? Tampoco se trata de un tema de religión ni de la falta de religión. No es como que se van a convertir en ateos o en creyentes, no tienen nada que ver. No es un curso con una misión teológica. Eso es teología, es muy diferente. Mi fin es que sean mejores para entender filosofía, para hacer filosofía, para pensar, para hablar, para escribir y para leer. Ahí está mi trabajo. A esto me dedico, ¿no? Parte del DNA de Mindshop está conectado con esta frase que me topé con esta frase de un filósofo escocés llamado David Hume, del siglo XVIII, en un trabajo que se llama Investigación sobre el Entendimiento Humano. Dice lo siguiente. La mera repetición de cualquier experiencia previa, incluso hasta el infinito, nunca dará lugar a una idea verdaderamente original. Para que surjan nuevas ideas, debemos crear nuevas experiencias, debemos entrelazar nuestros pensamientos. Fue meditando sobre esta frase que yo empecé a desarrollar nuestra sociedad. Claro, hay mucha más inspiración que esto, pero aquí está algo clave de lo que hacemos nosotros. Si seguimos repitiendo lo que sea que hemos hecho para aprender, incluso repetirlo hasta el infinito, vean hasta dónde se va Hume, se va el exceso, ¿no? Nunca vamos a sacar algo nuevo, algo original. En el mundo en el que estamos, la autenticidad, la originalidad, la creatividad son algo escaso. Podemos decir que estamos en la época del plagio. Es mucho más fácil. Vean GPT. GPT es, como diría Chomsky, un alto nivel de plagio, ¿no? Aunque se llame generativo, ¿verdad? G de GPT es Generative Pre-Trained Transformer. Generative es generativo. Pre-entrenado es un transformer, pre-entrenado, generativo. Aunque se diga generativo, solamente está usando cosas mezcladas, ¿no? Pero mezcladas de una forma obscura. Aquí en clase lo que hacemos es que vamos a entretejer nuestras ideas. Ustedes van a traer sus ideas y las van a rebotar con otras personas, ¿bien? Si quieren hacer nuevas cosas en sus vidas, si quieren, es otra cosa que a veces nos conecta a la sociedad, que de pronto las personas quieren hacer un cambio o quieren complementar sus carreras, ¿verdad? No piensen que estudiar aquí significa que ustedes quieran ser filósofas o filósofos profesionales. No, no es eso, ¿no? La filosofía al ser estudiada de forma continua les va a complementar sus carreras. Entonces, mi punto es que estoy creando nuevas experiencias. Luego van a ver con la membresía de Mindshop que yo creo, estoy siempre constantemente creando momentos nuevos en internet o fuera porque ya nos empezamos a juntar. Cada dos, tres meses hacemos una junta, hacemos juntas a veces aquí en Monterrey, a veces en la Ciudad de México, a veces en Guadalajara, en verano nos vamos a juntar en Cancún por si alguien estaría interesada, interesado. Pero claro, normalmente es en línea. ¿Por qué? Porque estamos en todos lados. Es muy difícil hacer una junta que todos puedan estar. Pero yo sueño con un día hacer nuestra primera junta anual y sí esforzarnos para que estemos la mayor cantidad de miembras y miembros físicamente reconectados. Pero bueno, con esta idea de entrelazar nuestros pensamientos fue como fui construyendo Mindshop. Y para entrelazar los pensamientos, lo que tuve que hacer fue romper la figura antigua del maestro, del profesor. Como que quitarme del pedestal. no sé todo. Es muy fácil decir esto. Nadie sabe todo. Cuando no sepa algo les voy a decir, oigan, no sé, vamos a investigarlo. Cuando sí tenga algo de conocimiento, pues obviamente les voy a explicar todo lo que sé. Pero bien, empecé en el 2014. De hecho, pues vamos para, ahora que lo pienso, vamos para 10 años desde que empezó la idea. El 2024 cumple 10 años es la idea. Entonces, yo empecé queriendo construir un tipo de café filosófico. Y les cuento también esto por si alguien está buscando inspiración y que vean cómo las ideas no nacen de la nada. Las ideas se van formando y transformando y dividiendo y multiplicando. Entonces empecé como un tipo de, quería ir a un lugar físico, una cafetería, ¿verdad? Como filosófica, cultural, poética, ¿verdad? Después, en conversaciones con mi hermano y con la empresa que él tenía en esa época, Fundosofía, salió la idea de hacer un tipo de hub de ideas, un lugar para conectar ideas y conectar personas, pero más enfocado a proyectos o como al emprendedorismo. Después me fui a Londres a estudiar mi año de carrera y mi maestría y me topé con el concepto de la innovación social. La innovación social y el impacto, los emprendedores de impacto lo que se dedican es a buscar un cambio en el mundo, no necesariamente un retorno de inversión. Entonces yo me topé con la idea de hacer un tipo, quise hacer un tipo de centro de innovación social y MindShop comparte todas estas genéticas. O sea, estas cosas están en la sociedad. Después empecé mi podcast con mi hermano, pues fue muy bien, crecimos mucho, muy bien en números, en likes y así. No ganamos nada, no ganamos ni un peso con ese podcast, pero aprendimos mucho y conectamos con audiencia de personas curiosas. Pero bien, ahí anuncié que quería dar clases de filosofía. Los primeros cinco correos que me llegaron, entrevisté a estas personas y les di un tipo de mentoría filosófica, philosophical mentoring. Les hice programas a la medida y de hecho les comparto aquí que quiero volver a hacer esto, quiero volver a hacer mentoría filosófica, pero lo voy a hacer en un futuro, no sé cuándo, pero va a ser filosofía uno a uno. Claro que es mucho más caro, es mucho más complicado, pero bueno, ya lo veré cómo lo puedo hacer para que no sea tan caro, sea atractivo. Pero bien, el verano del 2019 di algunas clases de filosofía uno a uno y en el 2020 empecé con los primeros dos ciclos. Yo hice filosofía griega antigua y Andrés García empezó con conocimiento matemático, con la idea de que, pues oye, las matemáticas solo se enseñan las fórmulas y haces exámenes y ya. Más bien, el curso de Andrés se trata de qué significan las matemáticas. Es como el precursor de la filosofía de las matemáticas. Oye, qué significan las fórmulas, las comprobaciones, todo. El ciclo de filosofía griega antigua, pues fue creciendo bastante. Ya di 27 veces el de filosofía griega antigua. En el 2021 lancé el de ética, ese es el 12, ¿verdad? También lanzamos el ciclo de antropoceno con los doctores de ciencias climáticas y el año pasado arranqué con filosofía estética, perdón, la estética filosófica, que es la filosofía del arte, la filosofía de la belleza y las experiencias estéticas en sí. También arrancamos con física. Por lo pronto tenemos estos seis, son estos seis ciclos que tenemos en Mindshop, yo doy los de filosofía y otros profesores dan otros por ahí. Como les comenté al principio, fue una de las primeras cosas que les dije, no tienen que empezar por el de filosofía griega antigua, hay muchísimos alumnos que empezaron con el de estética, por ejemplo, y muchísimos otros que empezaron con el de ética, entonces no hay ningún problema por ahí. Después pueden llevarlos los otros, ¿no? Al hacer su primer pago que van a recibir, su carta de bienvenida, les escribí una carta de bienvenida a la sociedad, el código de conducta, les tengo un manual de preparación, porque sé que muchas personas, pues muchos me han dicho, Mateos, oye, pues hace mucho que no estudio, estoy medio nervioso, medio preocupado, no se preocupen, les tengo un manual que les va a ayudar a como, pues, refinar un poquito esas habilidades, les tengo el sílabos, es un programa muy estructurado de lo que vamos a estudiar, y les voy a dar las ligas de las clases y los tutoriales, les voy a dar acceso al Google Drive, que tengo una nube toda ahí preparada para ustedes. Ese es el índice del manual de la educación continua, lo desarrollé con Elliot, y con Edu, que trabaja con nosotros también, quedó muy bueno, mucho gusto haberlo hecho, y ya se los pasaré, todo esto es gratis, esto es incluido con el curso. El sílabus es otro PDF, que es la estructura del curso, mis objetivos con esto, información adicional, los trabajos y recursos, política de asistencia, las lecturas, las preguntas, el proyecto intermedio, el proyecto final. Bien, ok, vámonos a lo bueno ahora. Digo, no que no esté bueno todo eso, pero estas son las 11 clases, a mí me da mucho orgullo presentarles, cada vez que doy este ciclo, me hago mejor para dar el ciclo, lógicamente, aprofundizo más, hago más investigaciones, me ayudan a refinarme, y pues claro, releo todo, aprendo más, agrego más, entonces es incrementalmente mejor el trabajo. Después de una clase introductoria, tendremos una clase con Epícuro, que está en el periodo helenístico, luego tenemos una clase de Tomás de Aquino en la época medieval, después dos clases del siglo XVIII, que es la clase 4 y 5, dos clases del siglo XIX, que es la 6 y 7, dos clases del siglo 20, 9 y 10, perdón, 8 y 9, 6, 7, 8, 9, y luego 10 y 11, son dos clases de filosofía contemporánea. La gran pregunta que me hacen aquí es, Mateus, ¿por qué esos? ¿por qué estos filósofos? Este ciclo se trata de la historia de la ética. Claro, yo escogí 10 semanas, le agregué una más porque me faltó ahí algo importante, pero escogí estos porque se tratan de aquellas filosofías centrales para entender el progreso de la ética mezcladas con aquellas filosofías que yo conozco y yo he estudiado, que tengo algo de autoridad y de conocimiento profundo. Claro que hice una investigación de más de un año para desarrollar este ciclo. No la hice de la nada, ¿verdad? Así con los demás ciclos. Me tardé año, año y medio en desarrollarlos. Me basé en enciclopedias, en libros, en muchísimos diferentes recursos y eso es lo que yo puedo decir que le entiendo. La ética es un campo enorme, así como los otros, como la epistemología o la metafísica o la lógica, son enormes. Pero yo pienso que al entender estas 11 clases ustedes van a poder tener un dominio robusto de lo que es la ética y cómo se ha ido transformando a través de los años. ¿Faltan personas importantes? Pues sí, siempre va a faltar, pero es imposible dar 11 semanas de ética cubriendo todo. Simplemente es imposible. Entonces, yo hice una mezcla de profundidad y amplitud en esto. Ahora les voy a hablar un poco de cada clase. ¿Es el calendario definitivo sé que Miriam les ha estado pasando un calendario, pero le ajusté una cosa. El periodo de vacaciones va a ser aquí donde está esta línea. Va a ser básicamente junio. El mes de junio será de vacaciones. Entonces, vamos a llevar cinco clases y luego unas vacaciones y luego seis clases más. ¿Verdad? Claro que al hacer su segundo pago ya tienen acceso a todas las runas de la sociedad. Si hacen el pago completo o el segundo pago, ¿verdad? El primero y el segundo ya pueden disfrutar de todo mancho. Y claro, les tengo cuatro clases gratis. Entonces, por ejemplo, en las vacaciones pueden llevar esas clases gratis o pueden descansar o pueden releer o hacer las tareas. Hay muchas cosas que pueden hacer en las vacaciones, ¿verdad? Pero se me hace que es importante esto porque pues va a dar un respiro. Muchas personas me han dicho, Mateo, se siente muy apresurado. Entonces, ahí lo tienen. 3 de mayo es la próxima clase y así nos vamos. Ahora, vamos a pasar, claro, para accesar la próxima clase, ahí sí hay que hacer el pago. Mañana, mañana a primera hora les vamos a mandar la información de pago y si ya la quieren solicitar, ya lo pueden hacer. Solo escríbanle a Miriam, hola Miriam, ¿me puedes pasar los datos de pago? Y listo. Ahorita yo les voy a comentar todo esto. Entonces, bien. La primera clase se llama, bueno, yo le puse como títulos teátricos a las clases. Esto es en parte para sintetizar todo, para sintetizar todo el trabajo en una palabra o dos y segundo, para capturar su imaginación, para que ustedes se metan, así como nos metemos en el cine y en las películas, para que se incorporen más a las clases. La primera se llama The Forest, el bosque, porque yo desarrollé una metáfora para entender el campo de la ética y en la clase de hoy, la clase gratis de ética que les voy a dar, van a ver un poco a lo que me refiero. Vamos a ver la ética que tiene subcampos, que tiene la ética normativa, la ética aplicada y la meta ética. Por ahí está la ética descriptiva también, pero más que nada son esos primeros tres campos. Lo vamos a ver con calma. Semana dos, Epícuro y el fin. Vamos a estudiar el filósofo griego antiguo Epícuro y el concepto que vamos a estudiar es la muerte, que es una clase pues delicada, ¿verdad? Van a entender que hablar sobre la muerte es un tema pesado, es un tema difícil, pero es un tema necesario. Todos nosotros aquí nos vamos a morir, se me hace que es poco controversial decirlo y probablemente muchos de aquí hayan experienciado, hayan vivido algo, algún contacto con el tema de la muerte. Y la verdad es que nadie está listo para la muerte. Como se deben de imaginar, los filósofos a través de los años han tratado de entender qué es la muerte. Epícuro fue uno de los primeros que comenzó este gran estudio. Si Sócrates pregunta qué es una buena vida, Epícuro de cierta forma levanta la pregunta, oye, ¿cómo vas a morir? ¿Qué es una buena muerte? La semana 3 se llama Aquinas el monje, Aquinas de Friar, que es Tomás de Aquino. Vamos a ver cómo Tomás de Aquino distingue entre lo que es la teología y la filosofía, lo distingue claramente. Vamos a estudiar cinco vías con los argumentos cosmológicos y vamos a ver qué pasó con la filosofía en el periodo medieval. Claro, cada clase incluye un poco de historia de lo que sucedió en la época para que vayamos integrándonos. Mis clases tienen elementos biográficos, entonces yo les explico también sobre las vidas de estas personas. Creo que es muy importante porque tratar de estudiar a alguien sin saber quién fue también tiene sus límites, entonces siempre les doy un poco una parte biográfica y el resto es una parte filosófica. La semana cuatro es David Hume, el filósofo escocés y vamos a estudiar las pasiones que es el sentimentalismo. Vamos a ver cómo Hume argumenta que él dice, mira, independientemente de lo que sabes, tú vas a hacer lo que quieres. La ética tiene más que ver con los sentimientos que con la inteligencia, que con la cognición. Es un argumento suyo. Ahí nos acaba la conversación. David Hume abre todo un campo de estudio. Eso se conoce como una ética no cognitivista. Por otro lado, Kant, la semana cinco, se conoce como, no se conoce como idealista, pero fue un idealista. Lo vamos a ver ahí por qué. Lo podemos considerar como un idealista. Él argumenta el otro lado. Él dice, no, ¿sabes qué? Sí, somos seres emocionales, pero somos seres racionales y debemos de buscar siempre hacerlo racional. Debemos de no dejarnos convencer por las emociones salvajes. Debemos de usar la lógica, usar la razón, usar el pensamiento crítico y actuar conforme el deber. Vamos a estudiar el imperativo categórico de Kant, sus primeras dos formulaciones. Y claro, para cada clase les explico las filosofías de estos filósofos. Les doy una introducción filosófica para que entiendan de qué estamos hablando. La semana seis, vemos a Karl Marx, otra clase también delicada, controversial, por supuesto, porque estudiamos una persona que empezó en la filosofía, pero no se quedó ahí. Marx fue un gran activista, se puede decir que fue un teórico político, fue un economista también. Y se hicieron muchas revoluciones a través de Marx. Entonces, el concepto que vamos a estudiar de Marx es la alienación del trabajo. Esta fue la clase que agregué después de hacer las diez clases, pensé que, porque mucha gente no ve a Marx como un eticista o que hizo trabajo ético, pero por supuesto, si la pregunta es cómo vamos a vivir, tenemos que estudiar las condiciones materiales, tenemos que estudiar el tema del trabajo y el tema del capitalismo. Él fue el mayor y gran crítico del capitalismo. La semana siete es la clase de Nietzsche, que también fue un filósofo controversial, también es una clase delicada. Vamos a platicar sobre la muerte de Dios, que es una de las ideas centrales, fundamentales para entender la posmodernidad, que es donde estamos y, claro, sería como el fin de la modernidad y entender la posmodernidad. Claro, siglo XIX, Marx y Nietzsche y, claro, vamos a entender un poquito más otras ideas de Nietzsche. En la semana ocho pasamos a estudiar a Ayn Rand, que fue una filósofa también controversial. Muchos departamentos de filosofía se brincan unas cuantas clases de estas porque para evitarse temas, yo no, yo pienso que debemos estudiar, amemos o odiemos apasionadamente las filosofías, creo que tenemos que estudiarlas y tener un ojo crítico neutral para entender qué es lo que pasó. Rand, muchos la odian, muchos la aman, a Nietzsche muchos la odian, muchos la aman, a Marx muchos la odian, muchos la aman, pero no importa, hay que entenderlos de todas formas. Pienso que hay que entender el por qué detrás de todo esto. En un momento Rand vendió más libros que la Biblia, cambió la historia de Estados Unidos, Estados Unidos probablemente, no probablemente, es de los líderes globales más potentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la forma en la que pensamos? Mucho viene de ahí. Entonces, ignorar el trabajo de Rand, por ejemplo, sería un error. Entonces, estudiamos a Ayn Rand, se llama el colectivo, pero es un título irónico porque ella era individualista, ella se iba en contra el colectivo. En la semana nueve estudiamos a Simone de Beauvoir, la existencialista. normalmente se ve, de hecho, la acabo de agregar aquí, ¿dónde la puse? Acá. Aquí está Simone de Beauvoir, la acabo de agregar a mi pared de filósofos y filósofos. Ella normalmente es vista como una feminista, y sí, fue la precursora del movimiento del feminismo, y por supuesto, vamos a estudiar el segundo sexo, que fue un libro muy importante que ella escribió, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a ver todo lo demás que hizo, ¿verdad? Porque pienso que a veces es un poco exagerado solo enfocarse en una parte del trabajo de estas filósofas, ¿no? Como que catalogarlas como feministas y listo. No, Simone de Beauvoir fue una existencialista, y tiene filosofía fantástica más allá del feminismo. Tuvo unas observaciones críticas increíbles. Es una gran filósofa, y eso es lo que demuestro y vemos en esta clase de la existencialista. La semana 10 se llama Derek Parfit, el eticista. Derek Parfit es un filósofo muy famoso académicamente. Él no es tan famoso en Twitter, en Instagram, en TikTok, ¿verdad? Pero en los círculos académicos él cambió la historia de la ética. Acaba de fallecer, digo, acaba de fallecer hace unos cuantos años, y es curioso cómo pasa el tiempo porque me acuerdo cuando decía esta frase y sí acababa de pasar, él falleció en el 2017, si no me equivoco, pero bueno, ya van seis años, fíjense cómo va pasando el tiempo, pero él desarrolló unas estructuras éticas muy importantes, que probablemente el futuro de la ética esté en su trabajo. Estoy leyendo uno de sus libros a lo que es por acá. On What Matters, Sobre lo que importa, es un libro de peso pesado. Él solo escribió dos libros, Razones y Personas y Sobre lo que importa. En esta clase de Parfit vamos a estudiar su primer libro, Razones y Personas. En específico vamos a estudiar la ética de población, Population Ethics, y en específico vamos a estudiar un experimento mental que se llama La conclusión repugnante, lo que estudiamos. La semana 11 se trata de Peter Singer y vamos a estudiar la liberación de los animales, que es la ética animal. Con eso cerramos. Peter Singer está vivo, es el único filósofo, bueno, de este ciclo es el único filósofo vivo que vamos a estudiar y es un filósofo con gran excelencia. Muy controversial, mucha gente lo odia, mucha gente lo ama, pero es muy difícil ignorar su trabajo, es como un eclipse. Él verdaderamente cambió la historia de la ética, es decir, cambió también la historia de la legislación y cambió la historia de la humanidad, no hay de otra. En los 80 se escribió su libro Liberation of Animals, de los filósofos vivos probablemente es de los más importantes. Bien, sus tutoriales, recuerden que este ciclo incluye tutoriales, los tutoriales son la parte práctica, estudiamos, todo esto que vimos es parte teórica, ¿verdad? y son todos los sábados, todos los sábados yo les subo un video y es de forma asíncrona. ¿Qué significa asíncrono? Pues es sin un tiempo establecido. Yo subo el video y ustedes lo ven cuando ustedes puedan y quieran. Hay algunos tutoriales que son con fecha. Entonces, los primeros dos son de pensamiento crítico, son tutoriales de lógica. Es para que aprendan más a detalle a reconocer argumentos, que es un argumento, ¿verdad? El segundo también es de lógica, se trata de tipos de argumento, hablamos de argumentación deductiva y argumentación inductiva, que son dos formas de argumentar. Luego arrancamos con el concepto de este ciclo que es la inteligencia colaborativa. El 3.1 es una introducción al término, el 4.1 son patrones mentales, ¿qué son patrones mentales? Conforme las autoras, ¿verdad? Luego, talentos de pensamiento, cómo desarrollarlos, cómo identificarlos en los otros, luego de setting, que es como una preparación para entender un poco cómo pensamos, cómo colaboramos y luego empezar a colaborar. La 7.1 que va a ser hasta el 8 de julio, falta bastante, esto es después de las vacaciones, les voy a dar una clase sobre presentar, sobre cómo presentar, cómo prepararse, cómo pulirse, cómo practicar, cómo conectarse con su equipo, después la 8.1 descansamos y luego el 9.1 y 10.1 van a ser las presentaciones. Entonces, ahí les explicaré, es un proyectito muy sencillo, nada de otro mundo, no se graba, entonces, no tienen por qué ponerse nerviosos, ¿verdad? Simplemente le van a presentar una filosofía, una idea a sus colegas, es para practicar, para romper el hielo. Creo que hablar en público es una habilidad deseable, independientemente de lo que querramos ser o busquemos en el mundo, hablar en público les puede ayudar y aquí pueden practicar con nosotros y el último tutorial es el ensayo final. El ensayo final es un trabajo, se puede hacer colaborativo, pueden escribir con una compañera o un compañero o pueden escribirlo si quieren escribirlo solos, también se puede, es un ensayo de filosofía que lo pueden publicar en nuestra página de internet. Bien, ya casi terminamos esta parte. Ah, lo que les voy a dar gratis, este grupo de 12 les voy a dar dos clases de filosofía griega antigua gratis, que es la semana uno, miedo a lo desconocido, miedo al desconocido, que es una clase introductoria a toda la filosofía y la semana dos es la clase Tales de Mileto, el primer presocrático. Esas van por mi cuenta, serían como clases de ubicación. También les voy a dar otras dos clases gratis que son sobre el concepto del debate. Cuando usamos la palabra debate, pues probablemente usemos una falsa definición de lo que es un debate. Cuando imaginamos un debate, nos imaginamos dos personas peleándose, gritándose casi, atacándose, ¿no? Yo estoy hablando del concepto del debate en un sentido filosófico, un sentido intelectual, el gran debate de las conversaciones. Pero sí, a veces organizamos debates intelectuales y se hacen argumentos y se presentan contraargumentos y se van trabajando esto, ¿no? Con un elemento fuerte de lógica formal. Lo que buscamos es argumentar. Entonces, los dos tutoriales gratis, uno es, se llama ¿Qué es un debate? What is the debate? Y el otro se llama Measure twice, cut once. Es, mide dos veces y corta una vez. Esa es una frase como de carpintería, es un proverbio japonés, que antes de cortar la madera hay que medir una vez, luego medir otra vez y luego cortas. Es un concepto de preparación, cómo prepararse para un debate, ¿no? Estos son los otros dos tutoriales gratis que les voy a incluir. Mi metodología. Yo les doy una hora de clase usando el Niche and Sky, ¿Qué es el Niche and Sky? Es una metodología en donde un tercio del salón puede preguntar en cada clase y dos tercios del salón se enfocan a tomar notas y a escuchar. Están enfocados en el silencio y en escuchar. Al final de la clase, después de una hora, tenemos la mesa redonda y ahí sí todos pueden hablar, levantando la mano organizadamente, pero sí. Y cada semana vamos haciendo una rotación, rotamos, rotamos, rotamos. Entonces, a todas las personas les va a tocar estar en el Niche and Sky por lo menos tres veces. ¿Bien? ¿En qué me basé para hacer esta metodología? En una frase de Nietzsche que dice Aquel que tiene mucho que proclamar un día debe de guardarse mucho en silencio. Aquel que tenga que lanzar un rayo algún día debe ser por mucho tiempo una nube. Aquellos de ustedes que estén fuera del Niche and Sky van a estar en silencio tomando notas preferentemente poniendo atención, ¿verdad? No distraídos y van a estar condensándose, condensándose como una nube. Después de una semana o dos les va a tocar estar en el Niche and Sky y van a tener la posibilidad de hablar y ahí pueden levantar la mano y preguntar. Pero mi intención con esto es que todo ese tiempo en silencio que estén, estén meditando, estén pensando y van a observar cómo sus amigos hacen preguntas, cómo sus colegas hacen preguntas y van a empezar a mejorar su capacidad de preguntar que eso es una habilidad muy deseable. Hacer las preguntas correctas es el primer paso para aprender y entonces al estar mucho tiempo en silencio tomando muchas notas de pronto algo les va a decir van a decir ay si no me quedó muy claro. Entonces pueden preguntar Mateus ¿a qué te refieres con esto? ¿puedes detallar un poquito más esto? Perfecto y pausamos la clase platicamos y listo. Claro que esta metáfora funciona también a lo largo del curso. Vamos a estar juntos 11 semanas estudiando se van a estar condensando por 11 semanas y en ese caso el rayo va a ser su proyecto final por eso el proyecto final se llama The Lightning que es el relámpago. Claro que es opcional no lo tienen que hacer pero sí lo recomiendo ampliamente creo que es una gran oportunidad para aprender. Al final de cada clase vamos a tener una mesa redonda de media hora. Atención si somos más que 50 personas les voy a dar 15 minutos más y si somos más que 75 personas les voy a dar otros 15 minutos más. el cupo máximo de este grupo es de 100 personas. Si se les hace mucho contemplen que yo le he dado clase a 260 personas al mismo tiempo y pueden decir no hombre pero qué flojera no se pone increíble las clases se extendieron hasta 3 horas nos quedamos y mientras más gente se enriquece más la conversación claro mucha organización cada quien habla cuando le toca ¿verdad? con mucho respeto y todo esto pero van a ver que se pone bien interesante la conversación y eso es entonces sería si somos menos que 50 va a ser una hora y media si somos de 50 a 75 van a ser 45 minutos de mesa redonda si somos los 100 van a ser va a ser una hora de mesa redonda o sea una hora de clase y una hora de mesa redonda si conocen gente interesada por favor extienden la invitación mientras más llenos los grupos pues más se pone interesante la verdad se pone muy muy bien les enseño este código de aprendizaje que es pues para que ustedes reflexionen sobre qué es aprender ¿no? qué es entender entender y aprender comienza con recordar con enfocarse entonces van a tener que desarrollar su enfoque es algo muy importante pero para poder recordar hay que hacer diferentes cosas esto es una teoría no digo que es el fin de la investigación sobre aprender y todo ¿no? pero ayuda a tener en cuenta lo siguiente que las personas normalmente se acuerdan de 10% de lo que leen pero mientras más lees y más dedicado te hace a la lectura más retienes por el principio 10% 20% de lo que escuchan fíjense la pérdida se pierde mucho 30% de lo que ven ver imágenes ver videos para que tener cuidado porque a veces lo que una persona ve en videos no es una clase las personas a veces ven entretenimiento entonces eso no es lo mismo ¿verdad? 50% de lo que las personas ven y escuchan por eso el tema de asistencia es mucho más deseable estar en vivo ¿verdad? si lo pueden llevar viendo el video no pasa nada ¿verdad? pero hay que tomar notas porque por ejemplo 70% claro mientras más participen mejor las personas recuerdan 70% de lo que dicen y lo que escriben también por eso tomar notas es algo importante y 90% de lo que hacen por eso los proyectos de medio término y proyecto final ¿no? lo que simulan lo que modelan lo que viven entonces yo me enfoco bastante en todo esto yo quiero que ustedes participen mucho que me interrumpan ¿verdad? quiero que me interrumpen con la mano levantan la mano y les cedo la palabra pero muchos profesores no dejan que se interrumpa la clase yo sí a mí no me preocupo para nada las presentaciones colaborativas a medio ciclo van a tener la opción de hacer una presentación breve ya se les explicaré en su debido momento ah les preparé también exámenes breves semanales hay examencitos que son anónimos y opcionales todos los viernes se sube un examencito si lo quieren hacer es para entender cómo van ¿verdad? pero las tareas nunca se las revisamos con números nunca les voy a dar retroalimentación cuantitativa les damos retroalimentación cualitativa es decir les decimos oye esto lo hiciste bien esto lo hiciste no tan bien Cloud Grid es esto ese es mi plan a cinco años entonces historia ética estética epistemología metafísica claro que así lo imaginé al principio pero no tienen que llevar uno para llevar el otro simplemente es esto todavía no hago el de epistemología y metafísica estos dos todavía no están listos simplemente los voy a hacer en el 2024 y 2025 entonces todavía falta hay una este año 2023 no voy a lanzar nada nuevo entonces se pueden actualizar llevar todos los que quieran entonces esto es el ciclo de ética ya voy terminando son 11 clases dos tutoriales de lógica cuatro tutoriales de inteligencia colaborativa una presentación en equipo y un ensayo final y estos son los cinco ciclos uno de historia uno de ética uno de estética de psicología y metafísica si preguntan que si doy certificados si los doy así se ven los certificados les toca a ustedes imprimirlos les paso con su número y todo esto también no les expliqué las mind cards ahorita les explico lancé unas tarjetas digitales que son como las tarjetas de la sociedad pero eso luego se los explico me han preguntado que si hago cartas de referencia si las hago por ejemplo si quieren aplicar a un programa de maestría quieren aplicar a un trabajo yo si les escribo cartas de referencia pero me reservo el derecho a ver su participación en clase si veo que están participando que están leyendo que están haciendo su mejor esfuerzo si les puedo escribir una carta de referencia he escrito muchas y con mucho éxito me alegra decirles que muchas personas han sido aceptadas a muchos programas claro que el mérito es suyo yo solo apoyo con una referencia para estudiar inglés para hacer diferentes cosas y eso es todo la membresía como les comenté es de por vida y la membresía de Mindshop luego se las explico con calma pero les doy una introducción muy cortita tenemos una cosa que se llaman runas las runas son como subgrupos de estudio de socialización etc como les comenté tenemos una runa de arte una runa de música una runa de debate etc son estas más algunas nuevas que estoy lanzando pero para entrar aquí pues primero hay que terminar el ciclo cuando termine el ciclo los agrego a la gran comunidad que ya somos pues matriculados hasta ahora 1650 un poquito más pero activos somos como 1100 1100 personas activas y ya les explicaré es todo un mundo pueden conocer a mucha gente hacer a muchas amigas muchos amigos lanzar proyectos colaboraciones aprender la idea es seguir aprendiendo sin gastar y ya esa es la cantina esa es la runa de la cantina y la conecto con otra runa por ejemplo hago una cantina sobre juegos de mesa o videojuegos una cantina sobre arte también leemos libros y eso es todo por ahora déjenme entonces ya pasarles aquí está screen 2 bien eso es lo que incluye ya se los incluí pero se los se los pongo así como que todo conectado el precio completo de este ciclo es este pero como de costumbre doy un descuento este entonces si logran hacer el pago antes del 29 de este mes de abril a las 12 de la noche el precio es este trae un 15% de descuento entonces si quieren tomarle una foto aquí sería un buen momento para tomarle un screenshot para que le echen un ojo grupo de 12 entonces para antes del 29 de de abril si hacen el primer pago esa es una cosa o pueden hacer el pago completo que tiene un precio preferencial pago completo se llama early birth es el precio más económico que doy entonces lo pueden si están en México pagan en pesos si están fuera de México pagan en paypal en dólares bien si hacen el pago después del 29 entonces pues sería este el precio está pues un poquito más elevado el pago completo los pagos individuales pues son iguales importante si ya son miembros de Mindshop existe un descuento adicional entonces si son miembros de Mindshop avísele a Miriam digan oye Miriam yo soy miembro mi matrícula es esta mi número de miembro es esta tendrán sus números de miembro ahora lo interesante es que una vez que se hagan miembros pues tienen toda la vida van a tener descuento para estudiar conmigo esa es la es parte del beneficio de estudiar en 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 Mindshop ¿no? o sea de tener la membresía de Mindshop muy bien pasamos ahora a la clase de ética normalmente en cada clase yo doy un calentamiento que es una frase que explico a detalle y luego hago un enfriamiento al final que cierro con otra frase y la observamos a detalle el calentamiento de hoy viene de Descartes que fue filósofo y matemático francés siglo XVII que no es muy conocido por su trabajo en la ética pero decidí traerles esta frase porque es una frase que nos reta está rara dice lo siguiente debemos darnos cuenta de lo importante que es continuar la búsqueda de estas verdades éticas y a qué alto grado de sabiduría y a qué perfección y felicidad de vida pueden llevarnos estas verdades me pueden decir Mateus oye pues yo yo ni sé qué es ética ¿qué estás diciendo? la ética se puede ver como el estudio de la acción el estudio del carácter cómo actuar en el mundo cómo vivir en el mundo cómo desarrollar virtudes en el mundo cómo regular la conducta humana pero no sólo humana la ética animal estado de la ética algorítmica hay quienes piensan que debemos de tener ciertas acciones diferentes ante ríos ante montañas ante valles entonces el estudio de la acción humana ante lo que sea también existe algo que se llama monkey ethics que sería la ética de los simios entonces cómo es que actúan entre ellos y eso es un campo muy específico que estudia eso pero ¿qué está diciendo aquí Descartes? está hablando de verdades éticas hoy en día hasta es medio controversial decir que alguien dice una verdad ¿qué es la verdad? es una pregunta muy profunda pero una verdad ética parece algo mucho más difícil de decir van a ver rápidamente que en el siglo XVIII entre Hume y otros pusieron en juego la idea de que existe tal cosa como una estructura lógica alrededor de las acciones humanas otros defendieron el otro lado Kant pero también como Parfit los que la atacaron serían como Hume y Nietzsche que vamos a estudiar con calma pero piensen en sus vidas ¿cómo es que ustedes viven sus vidas? ¿cómo actúan todos los días? pienso que la ética es el campo más personal de la filosofía porque van a ver que es imposible analizar estas cuestiones filosóficas éticas sin analizar su forma de ser su forma de pensar su forma de vivir y eso me hace que es algo muy bueno algo constructivo creo que tenemos que observarnos a nosotros mismos para poder vivir en el mundo si no nos criticamos la forma en la que actuamos pues ¿cómo podemos avanzar? ahora el campo de la ética pues primero que nada está muy distante a lo que nosotros estudiamos en América Latina normalmente la clase de ética es como una clase de relleno a lo que me refiero es que es como una clase que sobra en las universidades que las personas no se dedican mucho no se esfuerzan mucho muy pocas personas se importan por estudiar ética pero yo argumento que es porque hay una falta de entendimiento si verdaderamente se supiera lo que está en juego estudiaríamos mucha ética estudiaríamos así como matemáticas estudiaríamos ética 1 ética 2 ética 3 ética 4 y la primera clase que llevamos se llama el bosque como les comenté y le puse así porque aquí les explico a ustedes cómo es que cómo es que se segmenta el campo de la ética ya quiero hablar un poco son cuatro diferentes subcampos bien el primero es el subcampo de la meta ética la meta ética estudia de dónde vienen nuestros principios éticos para actuar para vivir la raíz de ellos y qué significan entonces la meta ética es como una visión de lejos porque te distancias un poco una visión de pájaro tengan cuidado con la palabra meta porque alguien puede decir Mateo entonces la meta ética es la metafísica de la ética no necesariamente si se estudia la metafísica de la ética y les voy a ayudar a entender eso pero no sólo eso se estudia se estudian otras cosas por ejemplo algunas preguntas que responde la meta ética y que estudia es oye los principios éticos son invenciones sociales es decir los inventó la sociedad o no o están en la realidad del universo están en el mundo otra expresan emociones los principios éticos por ejemplo cuando alguien dice no deberías de empujar a las abuelitas qué está diciendo esa persona está diciendo una verdad en el mundo o está diciendo algo tipo a los que empujan abuelitas malos como que ¿sabes? ¿está expresando una emoción o está siendo una premisa? otra ¿son la voluntad de Dios? ¿principios éticos son voluntad de Dios? es otra pregunta conectada con la teología por supuesto otras preguntas que se estudian es el tema del no cognitivismo o cognitivismo ¿cuál es el rol de la razón en la ética? ¿piensan ustedes que lo que saben influencia en lo que hacen o no? o independientemente lo que saben hacen lo que quieren ahí dependería ¿serían los cognitivistas o los no cognitivistas de la ética? hay excelentes filósofos y filósofas de ambos lados es el primero segundo la ética normativa la ética normativa se trata de el campo de que estudia los estándares y los criterios de la moralidad la diferencia de ética y moralidad es muy sencilla hasta este punto ya a un nivel técnico se puede poner más complicado pero normalmente ética se le llama al campo campo de estudio y moralidad se refiere a algo más estrecho se refiere a un tipo de comportamiento por ejemplo la moralidad ambientalista o la moralidad cristiana o la moralidad de Mateus o de alguien pero ética es más bien el campo de estudio hay un paréntesis importante que es que a veces se mezclan a veces las personas dicen moralidad o dicen ética y se refieren a lo mismo a qué se refiere al estudio de la acción cómo actuar cómo vivir cómo comportarte cómo entender el carácter pero bien la ética normativa son como estructuras estructuras estándares criterios para regular la conducta hay cuatro grandes cuatro grandes éticas normativas serían las teorías de virtud y así comenzó la ética con los clásicos con Sócrates Platón Aristóteles Epícuro también las teorías del deber que es la deontología de Kant pero viene del deón deón es deber en griego antiguo deontología es el estudio de las explicaciones racionales de los deberes están las teorías consecuencialistas por ejemplo el utilitarismo pero esa es sólo una hay muchas otras teorías consecuencialistas y están las teorías de contrato social que son éticas normativas que contemplan la sociedad el macro ahorita les voy a explicar cómo se conectan estos cambios porque seguro es la pregunta que están teniendo también después está la ética aplicada la ética aplicada se enfoca en estudiar asuntos específicos y controversiales por ejemplo la ética de la tecnología es lo que yo estoy estudiando la maestría la ética de la psicología la ética de la medicina la ética de los negocios todas estas son subcampos de ética en el sentido de ética aplicada lo que hace la ética aplicada es que usa herramientas conceptuales de la ética normativa y de la meta ética utiliza estas herramientas para resolver resolver problemas muy prácticos se puede conocer como ética práctica también practical ethics o applied ethics pero cosas específicas y controversiales un gran ejemplo sería el coronavirus el coronavirus fue un tema de estudio de ética aplicada parte de la ética de la medicina parte de la virología se estudió las mejores acciones ¿qué tenemos que hacer frente al COVID? conozco grandes filósofos el filósofo brasileño Josenir López de Toni me dijo Mateus si el mundo supiera más de ética aplicada cuando nos cayó el COVID hubiéramos sufrido mucho menos si hubiera muerto mucha menos gente hubiera habido menos menos problemas psicológicos menos problemas sociales otros grandes sería el aborto por ejemplo la eutanasia pero claro un campo grande ahorita la ética aplicada es el de la ética de los algoritmos o la ética de la inteligencia artificial ¿cómo desarrollar estos sistemas? ¿qué tipos de acciones deberían de hacer los sistemas y las personas alrededor de los sistemas? ¿qué tipo de acciones la cuarta división de ética es la más joven pero joven en la filosofía es engañoso tiene 150 200 años este subcampo se llama la ética descriptiva esa es una rama de estudio ético empírico ¿qué sería empírico? que busca evidencia y busca los sentidos ¿no? entonces este campo trata de describir y analizar las creencias morales por ejemplo la ética descriptiva puede hacer un estudio sobre cómo es que se comporta una tribu en el norte de Brasil por ejemplo en Amazonas entonces sólo describe comportamiento ético no te dice qué hacer sino que estudia lo que se hace fíjense que es diferente de la ética normativa la ética normativa es prescribe te dice mira deberías de vivir así esa es la normativa son normas reglas de conducta la descriptiva sólo describe como más neutral entonces trata de escribir lo que la gente cree lo que la gente valora lo que la gente hace se hacen muchos experimentos morales y está mezclada con otros campos más modernos como la ciencia cognitiva por ejemplo otro ejemplo de ética descriptiva sería oye existen patrones y tendencias en el comportamiento de las personas que viven en el estado de Chiapas México o Nuevo León Coahuila Estado de México existe algún tipo de comportamiento patrones que podemos identificar claramente o no es una pregunta de ética descriptiva bien ahora cómo funciona el campo de la ética que incluye estos cuatro utilizando herramientas de la meta ética de la ética normativa y de la ética descriptiva se hacen argumentos sobre códigos de conducta y principios ideas ensayos libros sobre cómo resolver temas en el mundo de la ética aplicada porque a fin de cuentas la idea es vivir el fundador de este campo como les comenté vivió hace dos mil seiscientos años que fue Sócrates y me refiero al fundador del campo de la ética porque sí existían ciertas personas que estudiaban cómo vivir pero desde un punto de vista religioso el que empezó a estudiar esto desde un punto de vista filosófico que sería ausente de religión y ausente de mitología fue Sócrates y él comenzó por una pregunta una pregunta enorme que todos nos debemos de hacer que todos nos hemos hecho la pregunta es ¿cómo vas a vivir? ¿qué es una buena vida? ¿cuál es la vida que merece ser vivida? diría Sócrates como dijo el famoso poeta romano Cícero Sócrates se trajo la filosofía de los cielos se la trajo a nuestras casas nos enseñó que era algo que es algo urgente la ética y la política están conectadas esta conexión la desarrolla Aristóteles unos cuantos años después y lo que él desarrolla es que oye si el estudio de la vida humana a nivel personal es la ética entonces el estudio de cómo actuar a nivel colectivo a nivel ciudad polis eso sería la política como vivir y es un tema controversial estudiar la política es algo controversial claro que estudiar ética también es controversial porque todos nosotros tenemos ciertas convicciones éticas todos aquí tienen una ética lo nieguen o lo afirmen apasionadamente ¿por qué? porque todos actuamos no existe una vida humana sin la acción la pregunta es ¿de dónde viene tu ética? normalmente la ética que tenemos antes de estudiarla es una mezcla de lo que nos enseñaron nuestros padres con lo que nos enseñaron en las clases en la escuela con lo que nos enseñó la cultura y la religión eso sería una mezcla pero no sabemos bien los argumentos y las teorías a sus máximas expresiones por eso estudiar ética van a ver van a ver que les va a tocar hacer como que una radiografía de sus vidas van a tener que estudiar a ustedes mismos cómo es que han actuado y en base a qué teorías actuaron e hicieron lo correcto o no a veces es constructivo que no lo vean de forma binaria no es como que algo está bien o mal sino que hay una escala de grises hay un matiz hay acciones mejores que otras tú puedes actuar de mejor forma o de peor forma y hay argumentos para justificarlo hay mucha teoría ese es un campo muy rico que tiene alto impacto y prácticamente en cualquier cosa que ustedes decidan hacer en sus vidas o hagan ya van a ver que tendrá repercusiones creo que no se trata de que después de que estudien ética van juzgando a la gente en el mundo diciéndole a su familia no deben de hacer esto no se trata de eso yo no quiero transformar a nadie en ese tipo de persona porque se puede volver amargo no a todas las personas les interesa estudiar filosofía más bien esto es un tema de introspección pero van a ver ustedes que al desarrollar una cierta valentía cuando les toque hablar porque sí es verdad ustedes van a tener que hablar sobre la conducta humana en sus vidas tanto la suya como la de sus amigas y amigos sus familiares las personas que trabajan con ustedes piensen en la ética laboral cuáles son las mejores acciones que puedes hacer en tu empresa en tu trabajo y cuando les toque hablar de la conducta ¿cómo van a hablar? esa es la pregunta o se van a cobardar y no van a hablar nada al estudiar estas teorías ustedes van a tener un marco teórico van a tener una referencia y van a poder argumentar coherentemente con justificaciones tampoco se trata de decir a media junta oye Kant decía esto entonces no no es eso no porque Kant dijo algo lo hace verdad no eso es una gran malinterpretación lo que ustedes van a entender es la lógica detrás de Kant la lógica detrás de Hume la lógica por detrás de Parfit y de Beauvoir y de Nietzsche y al entender la lógica van a incorporar estos trabajos a su forma de pensar van a sofisticar su cognición van a acelerar su pensamiento y van a pensar muchas veces cuatro cinco seis contraargumentos cuando a alguien se le ocurre uno se le ocurre en cero entonces van a tener más flexibilidad mental van a poder tener más como se dice tela de donde tejer van a tener un espacio mental mayor decidí hablar un poco de donde empieza la ética y es importante hablar un poco donde estamos en la ética estudiar ética también les va a parecer una experiencia muy incómoda porque van a ver estas teorías y van a decir wow que buen trabajo que fantástico argumento ya la entendí pero luego van a ver el mundo y van a decir no el mundo no está así que pasó van a ver una gran desconexión y eso puede ser algo triste verdad les puede les puede causar como que angustia si eso es no hay como ignorar al estudiar filosofía van a ver que tenemos excelentes respuestas a grandes preguntas pero al aplicarlas al mundo algo falla en muchos casos no en todos aquí les comento que la clase 10 y la 11 son como la joya de la corona me da mucho orgullo estas dos clases y me da mucho orgullo estas filosofías me refiero a la de Derek Parfit y a la de Peter Singer porque ellos dos gracias a todo el trabajo de estos gigantes que vamos a estudiar en la semana de la 1 a la 9 ellos lograron entender hacia dónde va el mundo y lograron argumentar de forma convincente hacia dónde está el futuro de la ética y sus trabajos no se han quedado en teoría sino que se han transformado en legislación y ahí está el fin de la ética el fin de la ética claro a nivel personal es vivir mejor vivir bien estudiar ética no los va a hacer ricos les digo desde ahorita si pensaban que eso es un curso para enriquecerse no lo es pero definitivamente les va a ayudar a vivir mejor les va a ayudar a vivir mejores vidas les va a ayudar a estar más tranquilos les va a ayudar a entenderse a ustedes mismos sus acciones entender el mundo pero a nivel colectivo si hay ciertos filósofos ciertas filosofías que han causado gran impacto entonces hay historias de éxito quiero cerrar con un par de imaginarios les pongo normalmente esta foto para despertar un tipo de reacción pueden pensar diferentes cosas es una foto de Londres pueden decir qué bonito lugar qué limpio río se ve que está muy organizado todo esto se ve que tienen buen transporte social si investigamos un poco en Wikipedia o cualquier lugar vemos que tienen un buen servicio de educación un buen servicio médico por ejemplo aquí si tienes hay una política de que si tienes una enfermedad como cáncer o algo así hay recursos para ayudarte independientemente de quien seas la educación es muy barata de hecho en parte por eso he estudiado en Inglaterra tanto porque si comparas una maestría en Estados Unidos una maestría en Inglaterra de nivel están a veces en algunos temas Inglaterra está mejor a veces Estados Unidos está mejor pero en temas de precio Inglaterra siempre está mucho mejor pero si eres de ahí te cobran más barato todavía a los extranjeros les cobran más caro pero claro cómo estamos acá les pregunto cómo estamos en América Latina no tenemos necesariamente todo esto otra actitud ante esta foto puede ser malditos británicos malditos que tienen todas esas cosas y nosotros no las tenemos malditos imperialistas fue un imperio que conquistó mucho atacó mucho hizo mucha guerra y luego empezaron a legislar el tema de la estabilidad y todo esto también se vale decir eso pero los invito más bien superar la idea del resentimiento y superar la idea de solamente apreciar esto sino que preguntar oye cómo le hicieron qué hicieron pensar que lograron hacer todo esto solo porque tenían un gran ejército es no entender exactamente lo que han hecho la forma en la que la gente es la forma en que la cultura se ha desarrollado está muy conectada con la filosofía tú si vas a un pub y platicas con alguien hay muchas formas de platicar con gente y argumentar sin partir a la emoción es decir mantenerse en un nivel como argumentativo de este lado del mundo tristemente cuando platicamos con alguien rápidamente nos enojamos si no nos gusta lo que nos dicen y ya nos desentendemos ese concepto de tener una como cabeza caliente o temperamento fuerte esas tonterías que se dicen de acá en América Latina son debilidades no son fortalezas el nivel de pensamiento crítico que hay en un lugar como estos y no solo aquí pueden imaginar muchos otros es elevado entonces la verdad es que para construir algo así se requiere mucho se requieren buenos abogados se requieren buenos políticos se requieren buenos ingenieros buenos arquitectos buenos profesores ¿a qué me refiero con buenos? no necesariamente me refiero a bondadosos aunque en parte sí sí ayuda no queremos malvados ingenieros malvados corruptos no pero me refiero a capaces es decir que saben hacer lo que les toca hacer ¿qué sería un buen ingeniero? ¿o qué sería un mal ingeniero? que no sabe hacer ingeniería ¿qué sería un buen doctor? que sabe hacer medicina un mal doctor que no sabe hacer y todo eso está conectado con la ética con cómo actuar con cómo vivir entonces si nos gusta algo de estas imágenes y pueden haber otras ¿no? piensa en otras ciudades en otros lugares del mundo pues muy bien ahora otra cosa que pueden decirme es Mateos pues no queremos copiarnos de ellos muy bien excelente hagamos algo mejor hagamos algo nuestro algo auténtico algo de nuestro de nuestro mundo pero tratar de ignorar la historia se me hace que es algo problemático entonces por lo menos entender cómo se ha construido todo esto hasta este momento entenderles la historia de cómo se ha cómo ha ido avanzando la ética y la filosofía en todo nos puede ayudar a construir nuestras éticas a construir nuestras filosofías y si las personas no saben esto nunca lo van a lograr descifrar si no nos hacemos las preguntas correctas no vamos a lograr tener las mejores respuestas nunca es imposible ya cerrando les enseño estas dos esos son dos imaginarios uno se llama solar punk el de la izquierda y otro se llama cyber punk el de la derecha el futuro es desconocido yo no pienso que está determinado verdad nada de eso que va a ser de una forma yo no soy determinista y nadie puede defender el determinismo porque pues no no está comprobado en ningún aspecto no se sabe cómo va a ser el futuro y no estoy diciéndoles que el futuro va a ser o bonito o feo tampoco estoy diciendo que una de esas es bonita y otra de esas es fea pero tampoco uno va a ser de luz y otro de de oscuro claro que uno de esos futuros pues se ve un poquito más optimista más en armonía con la naturaleza verdad con tecnología tal vez no tan invasiva tal vez menos desigualdad otro se ve más agresivo tal vez más contaminante con menos naturaleza el futuro quién sabe cómo va a ser va a ser una mezcla de muchas cosas pero el futuro se va haciendo todo el tiempo así como una vida se hace de los días que van pasando el futuro se hace de la forma en la que la gente vive los estados gobiernan en la que las empresas actúan o no actúan fallan o logran hacer lo que quieren hacer de igual forma sus vidas entonces ¿por qué abdicar a un mejor futuro? la historia no ha terminado se sigue construyendo todo el tiempo creo que fallamos si no logramos imaginar futuros mejores sí en América Latina enfrentamos desigualdad extrema pobreza extrema corrupción extrema no es ningún secreto no hay por qué escondernos y ¿tiene que ser siempre así? tal vez no y yo sospecho que si queremos un futuro mejor pues hay que hacer nuestra parte y parte tiene que ver con ponernos a pensar ponernos a estudiar y ponernos a vivir ponernos a actuar cerramos una nota un poco cínica con Nietzsche que van a ver ustedes cuando lleguemos a la clase de Nietzsche que van a ver que él de alguna forma rompe el molde de la ética del estudio serio y sobrio y verdad y elegante de la ética pero le abre el paso a muchos otros ceticistas entre ellos Parfit y Singer la frase de Nietzsche es esta dice la moralidad es lo que importa para aquellos que no pueden liberarse de ella es por esa misma razón que es una condición de existencia de ellos es imposible refutar las condiciones de existencia uno solo puede no tenerlas entonces imaginemos que Nietzsche tiene razón que la ética y la moralidad a nivel personal solo le importa a algunas personas si eso es verdad entonces ¿qué tipos de líderes queremos? ¿qué tipos de empresarios queremos? ¿qué tipos de doctores queremos? ¿qué tipos de arquitectos queremos? ¿qué tipos de profesores queremos? en este ciclo también vamos a estudiar el lado oscuro de la ética que no solo se ve con Nietzsche se ve con otros también pero tiene que ver con ese maquiavelismo ese escape de hablar de los temas importantes vamos a ser muy críticos y así es como tiene que ser estudiar ética de forma ingenua solo flotando pues no se trata de eso nunca vamos a avanzar entonces vamos a tomarnos las preguntas muy en serio vamos a buscar casos vivos casos actuales para estudiar todo esto Nietzsche destruyó mucho trabajo pero luego construyó algunos piensan que Nietzsche solo era crítico y destructivo no tuvo un periodo destructivo y un periodo constructivo vamos a estudiar por supuesto ambos en la clase y ahora sí cerramos con una pequeña nota de que si deciden entrar a estudiar conmigo yo les pido una cosa paciencia busquen busquen entendimiento perdón ahí está ladrando Lara no sé si les se hace que no suena mucho busquen entendimiento les voy a decir que sean filósofos ¿qué significa esto? no es que ustedes sean estos grandes filósofos que cambiaron la historia de la humanidad pero les estoy diciendo que lo que deben de hacer es que deben de buscar entender la filosofía tiene dos grandes momentos el primer momento es el de entendimiento y el segundo momento es el de el contraargumento o de la crítica o de la refutación pero no podemos partir a criticar partir a contraargumentar si no entendemos el argumento sería una tontería sería tratar de aprender a correr sin saber caminar o sin saber pararse entonces en estas en estas 11 semanas les invito a que busquen entender una segunda razón que les doy busquen entender porque si tratan de memorizarse las cosas les va a durar muy poquito esta no es una clase de memorización nunca les voy a a recomendar memorizar vétense a youtube y busquen técnicas de memorización hay miles les van a servir por un mes pero si buscan entender las raíces de las ideas como conectan las premisas con la lógica y entienden a detalle se va a quedar con ustedes se va a quedar con ustedes por lo menos por muchos años con esto cerramos la semana cero bienvenidos a la historia de la ética les pido por favor tres minutitos de descanso y luego pasamos a la sesión de preguntas y respuestas vayan levantando la mano todos los que tengan preguntas y también los que están en el público levanten la mano los voy a ir promoviendo como panelistas para que entren acá les comento que voy a bueno déjenme tomar una foto también están acá para subirla si quieren prender sus cámaras o no como quieran para subirla ahí de la esta muy bien ahí va saluden una dos tres listo bien hacemos una pausa esto después lo voy a subir a a youtube y les voy a mandar una copia de este video obviamente ok regresamos tres minutos gracias listo no sé si pasaron exactamente tres minutos pero bueno un periodo de descanso por si alguien quería comer algo ir al baño bien preguntas voy a estar aquí hasta las 8.45 pregúntenme pues de preferencia del ciclo y de ética pero adelante lo que quieran arnoldo adelante qué tal buenas noches cómo están a todos bueno son dos preguntas la primera es mencionaste que tu tesis fue sobre ética de la tecnología yo actualmente estoy estudiando algo similar bueno no similar estoy mucho es el camino que quiero recorrer digamos estoy estudiando diseño de experiencias para el usuario y el siguiente año que me gradué pues estudiar algo referente a la ética en las experiencias con la tecnología yo vivo en Canadá y bueno difícilmente puedo encontrar o no no lo he sabido buscar algunos papers referente al tema no sé a veces pienso que puede ser que por las IPs o demás me puedan banear muchas cosas no estoy seguro quería saber si podemos tener acceso a tu tesis o algunos papers que nos puedas compartir referente a la ética de la tecnología o de la inteligencia artificial y la segunda es que seguramente en las próximas clases abordaremos el tema pero para estudiar ética las acciones de las personas ¿se da por entendido que tenemos libre albedrío o podemos ser libres en tomar decisiones? bien 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 la primera te la respondo que es la más rápida mi tesis no está publicada la voy a publicar con mi libro con mi primer libro espero publicar este año pero te puedo pasar un recurso muy bueno que es digo si quieres arrancar con estas ideas te recomendaría este a citizen's guide to artificial intelligence esa es una guía para ciudadanos ¿verdad? o sea entonces es de John Zerilli está cortito pero vas a ver que es como que cada capítulo se trata de uno de los de los temas ¿no? entonces el primer capítulo se trata de pues que es inteligencia artificial el segundo se trata de transparencia el tercero sobre sesgos el cuarto sobre responsabilidad social y corporativa el quinto sobre control el sexto sobre privacidad el séptimo sobre autonomía el octavo sobre gobierno entonces no solo ese es importante sino que al final de ese libro vas a ver muchísimas citas y ahí tienes trabajo para un año o sea nada más yo te recomendaría subrayar lo que más te gusta y luego tratar de investigar por ahí ¿ok? ok gracias y su segunda pregunta depende del filósofo algunos filósofos sí algunos filósofos no Kant por ejemplo fue y también la pregunta del libre albedrío surge después al principio no se pensaba mucho sobre eso Kant en el siglo XVIII habla sobre que tiene que haber libre albedrío para hablar de ética si no no hay conversación ¿verdad? porque pues no tiene sentido pero fíjate que aunque pensemos que hay o no hay libre albedrío parece ser que tenemos autonomía por ejemplo si alguien se mete a tu casa y te pone una pistola en la cabeza y te dice haz esto no hay mucha opción tienes que hacerlo ¿verdad? pero si nadie te pone una pistola pues parece ser que hay ciertas preferencias que tiene cada persona ¿de dónde vienen? pues quién sabe es otra historia pero hay diferentes como grados de libertad ¿no? y Marx estudia eso también Marx habla sobre las limitaciones materiales entonces la ética se habla a partir de oye tienes que comer tienes educación pues puedes hacer un tipo de vida si no pues no entonces cada filósofo tiene sus perspectivas y eso lo vamos a ir contemplando gracias gracias Arnoldo grandes preguntas Karina hola ¿cómo estás? hola ¿ya me escuchan? hola ¿sí? escuchamos ¿cómo andas? bueno gracias yo te tenía dos preguntas en relación a la psicología cuando estabas hablando de de la ética de la psicología cuando estabas hablando sobre todo como de de la ética aplicada mencionaste como la ética de la psicología yo quería preguntarte digamos cuando lo mencionaste allí a mí me sonó más como digamos ¿cómo se debería cómo se debería comportar un profesional de la psicología? pero me surgió la duda de digamos que tanto la ética desembocó en la construcción de la psicología como campo de conocimiento y y de para el otro lado es decir que tanto digamos los avances de la psicología han aportado a los diferentes campos de la ética bien sí 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 entonces están directamente conectados este mucho el trabajo de Freud por ejemplo está conectado con el trabajo de Nietzsche y mucho del trabajo de Nietzsche viene de los que él le llama a los psicólogos escoceses que no eran psicólogos pero era pues Hume entre otros en la ilustración escocesa empezaron a investigar lo que es un estado mental una emoción ¿sabes? entonces sí hay raíces de David Hume por ejemplo ahora estás en lo correcto lo que comenté de la ética de la psicología está más enfocado a los profesionales de la psicología ¿cuál es la mejor acción? así como la ética de los doctores ¿no? o la ética de los ingenieros la ética de los psicólogos pero hay otro campo que te puede interesar Karina que definitivamente puedes echarle un vistazo que se llama la filosofía de la psicología philosophy of psychology y es un campo enorme muy nuevo muy innovador que conecta obviamente con pues con psicoanálisis con lo que llaman como folk folk psychology que es la psicología común como general estudia también cosas como como comenté estados mentales que es un estado mental estudia tipo zombies zombies fenomenológicos que es la idea de una persona pero que no tenga estados mentales que significa eso y muchas otras cosas interesantes deseos miedos traumas todo eso pero desde una perspectiva filosófica filosofía de la psicología yo llevé esa clase en maestría y fue fascinante muy muy interesante está conectada también con cognitive science con ciencias las ciencias cognitivas que es un campo multidisciplinario COGSI ¿no? mucho de la inteligencia artificial se está estudiando con eso también porque ya estamos llegando a la idea de oye se puede programar un estado mental que tan difícil sería como hacerlo y hay de diferentes hay personas que piensan que sí personas que piensan que no pero pero sí hay mucho que estudiar ahí conecta también como te imaginarás con la biología ¿no? oye que ¿verdad? con la biología humana que tenemos pues un estómago un cerebro un sistema nervioso también se estudian neurotransmisores y todo esto y sí son fascinantes esos lados entonces la respuesta sería sí si hay un precursor de la ética y hay un campo que se llama filosofía de la psicología vale muchas gracias gracias Karina claro que son campos difíciles como te imaginarás pero hay que darle si te interesa construir el camino muy bien gracias Karina a ti gracias un saludo César adelante hola buenas noches ¿ahí me escuchan? sí a nada más un paréntesis a Karina a Karina la conocí en YouTube ella hacía unos comentarios bien largos y bien específicos y de repente se metió a un ciclo y dije ah tú eres Karina ya no ya nos empezamos a estudiar pero bueno disculpa César adelante venga sí no no te preocupes buenas noches Mateus buenas noches a todos este bueno yo te conocí ya tengo ratito siguiéndote no he tenido oportunidad de tomar el ciclo pero sí tenía muchas ganas ya de de entrar a un ciclo este y en especial este de ética me llamó mucho la atención bueno más que nada mi pregunta es este sobre cómo se relaciona la ética con esto de la inteligencia artificial ahora que ya lo decías es que pues la verdad es que se viene muy fuerte este tema pero más que nada si crees que debería de ser legislada porque bueno algo interesante que se viene para el próximo año también aquí en México yo soy de aquí de México de Colima un estado muy pequeño de aquí del país se vienen elecciones más que nada y ya ves que ahorita con la inteligencia artificial el hacer imágenes el hacer este todo ese tipo de cosas más que nada me interesa saber tu opinión sobre si se debe de regularizar para que no se haga un mal uso que se regisle para que no se haga un mal uso de de esa inteligencia artificial y pues más que nada también este felicitarte por tu bebé yo tengo dos dos niños también dos hijos y pues también felicitarte por Mindshop que me imagino que debe ser otro bebé tuyo que quieres mucho tienes toda razón César muchas gracias y felicidades por tus hijos también es es extraño esto de ser padre como que te lo dicen mucho pero ya que te pasa es una cosa muy diferente a lo que te imaginarías muy bonito soy muy muy contento muy desvelado como se imaginarán nuestra hija tiene tres meses y es al inicio sí así es verdad pero no pasa nada el amor supera cualquier tipo de disconfort entonces sobre tu primera pregunta mi respuesta es sí definitivamente sí la pregunta difícil es el cómo de hecho eso estamos estudiando mi maestría mi maestría tiene una base filosófica es parte del departamento de filosofía de la universidad de Cambridge pero es una maestría multidisciplinaria entonces el primer término y el primer módulo que llevamos en Cambridge fue sobre la historia la naturaleza de la inteligencia artificial el segundo módulo fue sobre la filosofía y la sociología de la inteligencia artificial el tercer módulo se llama métodos y teorías vamos a ver diferentes herramientas para resolver problemas pero herramientas multidisciplinarias no sólo filosóficas y el cuarto módulo y el cuarto módulo es lo que dices se llama AI governance que es cómo legislar la inteligencia artificial es un tema enorme es un problema enorme y nadie sabe bien cómo hacerlo esa es la realidad de las cosas nadie sabe bien cómo hacerlo en Inglaterra y en Estados Unidos y en Europa imagínense en América Latina eso es una gran tristeza de la historia de la tecnología que la tecnología normalmente va mucho más adelante que la legislación ahora la ética va más adelante también que la legislación entonces hay mucha mucho trabajo ético que sabemos que deberíamos de hacer o no hacer pero no hay leyes que lo respalden a veces toma 50, 100, 200 años para que la legislación se actualice con la ética ¿no? piensa en algo muy sencillo muy terrible pero una idea sencilla la esclavitud la esclavitud en un momento era como algo normal era normalizado por el mundo ¿verdad? claro para los que tenían esclavos pero no exactamente pero también a veces para los esclavos pensaban que así era el mundo y listo después el ser humano pues fue madurando y se dio cuenta que estaba mal que era una era una mala acción tener esclavos pero desde ese punto hasta que se legisló que es prohibido tener esclavos pasaron muchos años entonces la ética normalmente normalmente despierta la idea ética nos damos cuenta que algo está mal pero eso es una cosa ahora que se haga una ley que te proteja esa es otra la analogía más cercana es el internet yo pienso que ahora y no hemos acabado de legislar el internet especialmente en América Latina entonces vean el problema que estamos metidos estamos metidos en una tecnología nueva montada sobre una tecnología no tan nueva que es el internet que no está legislada entonces van a haber abusos y descontroles al por mayor piensen en una empresa como Google ustedes creen que verdaderamente tenemos la capacidad de frenar a Google en México o en Perú no ellos hacen exactamente lo que quieran y difícilmente nos vamos a enterar si hasta el gobierno de Estados Unidos no sabe bien lo que hace Google y Facebook y Apple qué esperanza tenemos nosotros entonces es una gran preocupación que tenemos lo que mencionaste César se conocen como medios sintéticos synthetic media popularmente se conocen como deepfake un deepfake si ustedes le ponen en YouTube Tom Cruise Paris Hilton deepfake les va a salir un video que se ve muy real de lo que sería Tom Cruise que no es tiene una cara puesta por encima pero ya se ve muy real y esto es algo que está avanzando muy rápido entonces seis meses se va a poner más real y en un año se va a poner más real luego en cinco años cae más real se está trabajando en un tipo como que de encripción donde se pone un tipo de sello que eso no se puede o se dice eso no se puede falsificar ajá pero pues ustedes saben que los hackers pues pueden encontrar una forma y falsificarlo y todo y lo otro es que deben de haber y es un tema institucional el responsable sería el gobierno el gobierno tiene que tener un tipo de lugar para con un súper servidor con un buen servidor que tú puedas poner un video y te analiza los metadatos que es el origen del video la creación el creador cuántos megas tiene qué tecnología se usó y hay técnicas para detectar si es un video fabricado o si es un video auténtico también los Samsung y Apple son responsables de todo esto porque sus cámaras que pueden grabar deben de tener ciertas protecciones y ciertas como una huella digital ¿sabes? que se produjo en un celular Samsung y esos metadatos existen ciertos softwares que te pueden leer eso pero es un tema de responsabilidad colectiva es decir institucional debería haber el gobierno tiene que hacer eso no es responsabilidad de un individuo ahora a nivel individual ¿qué podemos hacer? pues aprender las tecnologías no hay de otra yo no veo otra porque si no entendemos la tecnología se nos va a engañar mucho más fácil así como alguien que no entiende el internet puede caer en una puede caer en cosas raras del internet que no sabe y le pueden robar sus datos y hay todo una serie de problemáticas del internet que no hemos resuelto en otros lugares del mundo hay más legislación por ejemplo en Europa está el GDPR que es un tipo de legislación general como que medio robusta que no aplica para todas las tecnologías aplica para algunas que ya se está haciendo anticuada no tiene muchos años pero nosotros lo que tenemos es la ley de protección de datos y ¿sabes? algo así pero proteger los datos significa que no entienden la tecnología el problema ya no es exactamente nuestros datos aunque sí es un problema enorme la privacidad es un problema enorme porque si tienen tus datos pues más te pueden abusar pero entender cosas como la posverdad imagínense con chat GPT se pueden producir fenómenos que todavía no imaginamos hay cosas hay extrañas todo el tema de la autonomía cómo nos empujan a comprar ciertas cosas nos empujan a tipo TikTok Instagram Facebook toda una serie de programaciones perversas ahí pero vaya tenemos que seguir pensando en esto y trabajando en esto y siendo escépticos escéptico es cuando suspendes tus juicios te llega algo dúdale primero que nadie oye no sé si es verdad vamos a investigar porque creernos todo es más problemático pero es una pregunta que acaba de empezar César ok pues muchas gracias Mateus y ahí nos vemos en confluencia para analizar el principito también ahí nos vemos gracias César saludos ahorita pronto saludos bye bye Erika adelante ahí está listo si me escuchas si te escucho ahí se puso el mute ahora ahí sí es que me aparece todavía bloqueado pero bueno bueno gracias por por la clase estuvo bastante interesante tengo muchas preguntas pero bueno seleccioné dos para hacerte una es más personal me llamó la atención que al inicio hiciste como una especie de crítica al sistema educativo y hablaste de tu sueño de Mindshop y mencionaste que sentías que la universidad no era el espacio para desarrollarlo y me generó curiosidad porque en la universidad es de pronto donde puedes encontrar elementos que mencionaste como la multidisciplinariedad el pensamiento crítico y pues me gustaría saber por qué concluiste que no era ese espacio bueno ah así que te respondo esta mi crítica ante la el sistema educativo pues es una crítica mixta no es no es todo malo ¿verdad? claramente yo estoy en el sistema educativo yo estoy haciendo una segunda maestría podría parecer hipocresía ¿verdad? oye como que criticas el sistema pero estás en el sistema estoy allá porque no hay de otra no hay otra opción para lo para el nivel que quiero llegar que sería doctoral no hay de otra mis críticas son dos al sistema educativo bueno tres por lo menos una es el precio dos es lo cuadrada que es y tres es precisamente la forma de evaluar evaluación entonces primero sobre el dinero yo creo que muchos muchas universidades se llevan como o como negocios o como instituciones gubernamentales entonces eso produce diferentes efectos en los profesores no siempre nos tocan profesores motivados apasionados que quieren estar ahí por lo menos a mí no me tocó así no digo que no haya claro que hay pero normalmente son la excepción en vez de la regla porque tristemente pues no se les paga tan bien ¿por qué? porque hay una gran serie de inversionistas que se quedan con mucho dinero y se hace un tema institucional y se pone raro entonces hay muchos profesores y hagan un muestreo de sus profesores en sus vidas y probablemente van a ver uno que otro que les cambió su forma de pensar pero la mayoría están como que empujando así nada más sin mucho esfuerzo esa sería mi primera crítica la segunda es que está muy como encasillado me refiero a encasillado porque sí hay multidisciplinaridad en una universidad porque se estudia de todo pero en un salón solo hay personas de la misma edad que estudian lo mismo entonces y del mismo lugar geográfico y vaya reconozco que son limitantes difíciles es muy difícil hacer un sistema que rompa eso creo que en MindShop yo trato de superar esas barreras y el tercero es el método de evaluación yo pienso que evaluar una persona en base a un número se me hace muy limitado se me hace muy limitada oye y ahí está la conexión con el pensamiento crítico porque si queremos fomentar el pensamiento crítico debemos de dar retroalimentación cualitativa es decir oye que dijiste bien que dijiste mal por qué por qué dijiste esto cómo dijiste esto cuáles son los si hay que platicar y hay que hacer mesas redondas y hay que dedicarle tiempo y en ese tema de la evaluación pues normalmente lo que me tocaba a mí era que había muy poco tiempo por eso yo implementé las mesas redondas normalmente cuando llevas una clase se acaba la clase y todos se van te paras y te vas y muy pocas veces está la posibilidad de platicar y dialogar las mesas redondas son precisamente eso para que ustedes se explayen y se conecten todo eso entonces tal vez fue un poco excesivo con la forma en la que lo dije no creo la verdad pero hay hay cosas hay cosas buenas y cosas malas ahora en la maestría que estoy pues tuve que luchar mucho por llegar ahí tuve que trabajar mucho para conseguir pagarla y hay hay espacios limitados entonces aunque es de alta calidad y alto prestigio me gustaría que más personas pudieran tener acceso a eso ¿sabes? ese es mi punto ¿sabes? que está injusto el sistema por eso yo hago MindShop de esa forma yo primero que nada busco unos precios pues de la mejor forma posible que puedo para ustedes mi objetivo no es subir los precios si se fijan hace tres años eso es no voy a cobrar más que eso ahí nos quedamos mezclo personas de diferentes edades diferentes profesiones etcétera y yo los evalúo cualitativamente cada día así es como yo he tratado de resolver el problema de la educación en un nivel micro ¿verdad? estoy haciendo mi lucha pero nada eso esa sería mi respuesta Erika la otra pregunta no sé si la puedo hacer sí, claro adelante bueno ya sí tiene que ver con el tema de ética bueno es como no sé nada del tema la verdad creo que eso es lo mejor que la puedo construir porque para entender las cosas para mí es fácil como irme a los extremos entonces tú mencionas que la ética es como el resultado de ese trabajo reflexivo sobre cómo se debe vivir ¿cierto? con las bases que existen entonces por ejemplo las personas que tienen rasgos de personalidad o extremas o patológicas no sé pues dónde se llega ese límite esas formas de vida ellas tienen un resultado de un trabajo reflexivo o sea que tengan la capacidad de conciencia son también ética entonces ahí sería hay que distinguir psicología de ética y es un tema complicado cuando alguien tiene un desbalance emocional más bien un desbalance químico pues produce algún tipo de comportamiento el estudio de la ética se trata de un estudio general sería más allá que tratar de entender cómo una u otra persona vive se tratan de hacer argumentos generales que funcionen para cualquier persona ¿verdad? hay dos grandes campos los objetivistas de la ética y los subjetivistas de la ética si uno sería subjetivista de la ética entonces diría oye no hay tal cosa como argumentos que funcionen de forma general y ahí sí sería oye y hay que contemplar esto no es como que no sería justo decir oye esa persona no es ética cuando tiene por ejemplo pues una depresión o tiene un tipo de un brote psicótico ahí entran otros tipos de estudios ahora si existe algún tipo de manera de a través de la introspección evitar ciertos límites de comportamiento por supuesto que sí por supuesto el estudiar estos tipos de cosas la reflexión en sí tiene muchos beneficios cognitivos que te pueden llevar a beneficios psicológicos pero es algo preventivo verdad o sea por supuesto yo no soy un psicólogo yo no tengo formación psicológica pero yo he visto una y otra vez y he estudiado casos en donde las personas que no están reflexionando sobre qué quieren hacer o qué van a hacer pues acaban en lugares que no quieren eso es muy fácil de decir verdad es poco controversial pero eso es diferente que un desbalance químico a veces hay un desbalance químico a veces hay una herencia genética y ahí sí no hay mucho que uno puede hacer pero sobre el tema de la depresión se sabe que una de las causas de caer en depresión es estar dándole vuelta a una cosa una y otra vez y una y otra y una y otra y una y otra y no saber salirse de ciertos ciclos que acaban llegando a ciertos problemas emocionales pero entonces en ese caso la reflexión o la escritura otros tipos de actividades con mucho tiempo pues te pueden ayudar a no caer en esos estados pero de nuevo es un tema sería un tema preventivo y no sería algo que funcionaría para cualquier persona claro que el fin de la filosofía no es la psicología sino que es reflexionar y buscar vivir vivir bien ¿no? pero si tienen ciertos parentescos la psicología nace de la filosofía muchos campos nacen de la filosofía entonces si tienen rasgos parecidos vamos a estudiar algo de esto vamos a estudiar estados mentales con David Hume la clase 5 la clase 4 bien David hárate hola buenas noches ¿me escuchan? buenas sí vale mi pregunta es en base a tu conocimiento ¿crees que la ética llegue algún día al punto de generar una guía de comportamiento general que funcione en la mayoría de las situaciones o con la mayoría de las personas o sería un pensamiento meramente utópico? sí se está tratando David fíjate y para explicarte esto tendríamos que estar en la clase 10 o la clase 11 porque es una larga y confusa historia de muchos argumentos de un lado muchos de otro y luego llega alguien y cambia todo y luego llega otro y cambia todo pero te comento que precisamente este libro que salió en el 2011 de Derek Parfit está construyendo un sistema ético que es como el precursor de lo que se conoce como moral mathematics matemáticas morales que es un campo tan nuevo que no tiene sentido para nosotros en el siglo 21 difícilmente se va a lograr llegar a concluirlo tal vez en unos 300 400 500 años se pueda lograr hacer algo así pero lo que está tratando de hacer Parfit es un sistema que concilia el contractualismo es la teoría social verdad la dentología y el consecuencialismo está tratando de conciliar estas tres teorías está haciendo una síntesis una y está bien difícil porque normalmente chocan chocan todo el tiempo este libro se iba a llamar escalando la montaña porque según Parfit todos estos filósofos estaban escalando la misma montaña pero de lugares diferentes según él acaban llegando a la misma conclusión hay quienes piensan que no lo logró hay quienes piensan que sí lo logró pero es un trabajo fantástico de gran excelencia pero es muy difícil de leer entonces se está tratando ahora nunca pudo haber escrito esto si no es que Nietzsche por ejemplo hubiera roto él como que destruyó la ética cuando llegamos a Nietzsche van a ver que él como que se burló de muchas cosas de la ética se burló intelectualmente pero con buenos argumentos pero no del todo le falló a unas cosas pero gracias a sus críticas se produjo un nuevo no mar una nueva forma de investigar y así ha sido la historia y eso está bien así es la historia entonces hay esperanza hay formas de seguir trabajando pero bien gracias David muchas gracias buenas noches y sí volviendo a tu pregunta inicial es un sistema que funciona aunque estés en cualquier lugar del mundo seas quien seas este de cualquier religión de cualquier todo es un trabajo muy interesante mientras seas humano gracias David bueno vamos a vamos a acabar rapidito José y luego Guillermo venga José hola buenas noches bueno mis preguntas o mis dudas van más que nada como como va cambiando a lo largo del tiempo la ética como digamos que como sabes que se va a seguir manteniendo esos principios o que esos principios van a seguir siendo correctos a lo largo del tiempo y sobre todo cómo es que se hace como que tan universalmente todo ese todo ese tipo de conceptos o sea cómo es que que no cambia por así decirlo a lo largo del tiempo la respuesta es que sí cambia sí cambia lo que vamos a estudiar son los trabajos que han pasado una cierta prueba del tiempo por algo seguimos estudiando a Platón a Epicuro a Aristóteles porque algunas cosas que ellos dijeron las dijeron tan bien y son como tan cosmopolitas cosmopolita es que es como del cosmos como que está funcionando es como una cuando se dice una ciudad cosmopolita sería algo que trasciende su época es porque han sobrevivido sus trabajos tienen mucho que enseñarnos ahora hay otros trabajos que no duran ni cinco meses alguien alguien los refuta los destruye y los entierra ya nadie lee esos libros ya ningún departamento de filosofía se los toma en serio y esto es bueno precisamente esta constante construcción y destrucción en el mundo académico es lo que nos permite decir oye pues eso todavía es relevante o ya no es relevante ¿sabes? lo que yo les traje son trabajos de máxima excelencia que han logrado llegar a esta máxima expresión humana de explicar algo explicarlo bien sintetizarlo y que ha sobrevivido ¿verdad? entonces pero ¿cómo sabemos que lo que se escribe hoy va a durar? no sabemos por eso es muy difícil estudiar y leer lo que está ahorita siendo escrito es muy incierto ¿verdad? o sea por eso yo 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 no les recomiendo mucho leer tanta filosofía contemporánea ahorita ¿por qué? porque ¿quién sabe? en 10 años pues puede que no sirva de nada pero leer estas filosofías que han logrado claro como ejercicio intelectual muy bien pero esas filosofías que han pasado la prueba del tiempo pues por algo están ahí en el mundo ¿no? por algo son valiosas ahora al estar estudiando una y otra y otra y otra ustedes van a desarrollar una capacidad crítica de evaluar filosofías de evaluar éticas entonces ya ustedes cuando alguien les presente un trabajo nuevo ya van a tener un tipo de rigor para decir ah espérate eso se dijo hace 500 años y se dijo así o decir oye pero eso choca con la idea de tal y tal entonces a fin de cuentas serás tú José tú eres el que vas a decidir cuáles son las mejores teorías éticas yo no les voy a decir de hecho van a ver que cada clase va a chocar con la pasada y va a chocar con la próxima y es todo un tema pero mi se dice que hay dos tipos de maestros de filosofía tipos de profesores están los profesores que los quieren convencer de algo decir oye esta es la mejor filosofía y esta es la otra y esas están mal y está el otro tipo de profesor de filosofía que es el que yo soy que es que mi trabajo es explicarles de la mejor forma y ustedes deciden ¿verdad? ustedes deciden dónde está y ya con todo este trabajo que vamos a hacer juntos por 11 semanas van a tener esta capacidad crítica de tomar otro libro y poder evaluarlo mejor pero sí leíste el clavo no solo de la ética sino que de mucho estudio ¿no? oye ¿cómo sabemos cuáles van a ser las teorías superiores de matemáticas o de física? no se sabe entonces por eso es importante estudiar las historias de estos campos para saber de dónde vienen a dónde van qué hacen y saber cuáles son los mejores muchísimas gracias buenas noches un gusto buenas noches un gusto Guillermo adelante hola ¿qué tal Mateos? muy buenas noches bueno me gustaría nada más muy brevemente para poder tratar de responder o hacer la pregunta más bien yo soy mediador y durante mi preparatoria leí algo de filosofía y justo estudié derecho y esto me ha llevado pues a querer comprender un poco mi profesión para muy brevemente me dedico a la resolución de conflictos y ahí tengo yo que hacer mucho análisis de cómo surgió el conflicto porque la gente espera que yo dé una propuesta éticamente creo que me pareció muy apropiado empezar a estudiar nuevamente filosofía y sociología y me encontré con tu curso y para mí fue una revelación porque digo de dónde nace la propuesta que yo hago en base éticamente es correcto sobre todo yo veo muchos conflictos ahorita patrones y trabajadores el derecho del trabajo cómo nace la sociología de porque yo tengo que proteger derechos de alguien que no tiene el recurso que el patrón sí tiene entonces yo quisiera preguntarte cómo la ética puede ayudar a lo que yo hago a la resolución de los conflictos muchas gracias gracias Yermo muy interesante el campo del derecho comparte mucho con no sólo la filosofía sino que la ética en sí sería seguramente te tocó leer la república por ejemplo de Platón como empezó la pregunta que es la justicia que siempre debemos de ser justos e injustos lo que yo te puedo aportar es que tú vas a tener un tipo de marco teórico para justificar las propuestas que hagas o las conclusiones a las que llegues probablemente mucho de lo que vas a estudiar conmigo es algo que de alguna forma ya estudiaste lateralmente o tal vez algunas cosas no tanto tal vez algunas no sé si Beauvoir Rand o Marx o así probablemente muchos pero te puedo complementar con teoría en dos sentidos primero la normativa que sería estudiar la dentología de Kant o verdad o el utilitarismo o el consecuencialismo de los británicos que vamos a ver con con Parfit y con Singer pero también el tema de los trabajadores el tema de la nación con Marx que son estructuras de cómo cómo regular la conducta entonces ahí tú puedes decir mira en base a esta y esta teoría claro después podemos buscar rutas de investigación para el tema de la mediación en sí porque probablemente haya algo como la filosofía de la mediación me imagino que debe haber algo ahí o estudios de justicia pero te va a dar una capacidad más crítica en eso la segunda cosa que se me ocurre es la metaética que vas a entender la raíz de cada uno de los principios que te va a hacer porque una cosa es decir mira la mejor normativa es esta pero de dónde vienen las normativas cómo podemos formar una norma pues viene de un axioma de un principio que sería por ejemplo lo de cognitivismo o no cognitivismo y ahí entra todo un tema de pensamiento crítico y psicológico y todo esto y se me ocurre una tercera que sería la descriptiva la ética descriptiva porque pienso no conozco muy bien tu trabajo pero imagino que tiene mucho que ver con como entrar a una situación observarla como describirla entender qué está pasando y con la ética descriptiva pues podemos buscar herramientas empíricas que sería buscar estudios buscar gráficos estadísticas de que hablan de comportamiento humano entonces te puede dar una capa de profundidad como que una un sí te puede dar un nivel más de profundidad a tus análisis pienso yo ahora bien esto va a ser un punto de partida o sea estas estas 11 semanas son un punto de partida y de ahí en fuera te puedes topar con filosofías que dices oye aquí le quiero dedicar otros 6 meses pero para poder dedicarle 6 meses a algo te va a venir muy bien estas 11 semanas ¿sabes? te va a desarrollar las metodologías de lectura de concentración de enfoque para poder leer estos pesos pesados más adelante teoría de justicia hay mucho teoría de justicia que podemos investigar teoría de mente también filosofía de la mente pero está más difícil un poco más avanzado pero pues sí están conectadas entonces creo que ahí hay bastante que puedes que puede ser útil en tu trabajo muchísimas gracias gracias Guillermo bien con esto cerramos muchísimas gracias mañana les voy a mandar un mensaje con los próximos pasos se llama el mensaje de Day After y eso es todo platiquen con Miriam cualquier duda estamos platicando también les voy a mandar una copia de este video que va a estar en YouTube ¿ok? cuídense mucho muchísimas gracias mando un fuerte abrazo gracias hasta luego buenas noches gracias hasta luego gracias bye bye